qué tal a todos bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de bfx yo soy mich y este es el episodio número 14 esta vez tuvimos la fortuna de poder coincidir con el buen lim cook y para darles un poquito más de contexto del buen lim él actualmente se encuentra trabajando como asset supervisor en gizmo animation studios en esta plática el buen lim nos comparte sobre lo que significa trabajar en gizmo nos comparte anécdotas sobre los diversos proyectos también nos platica del cómo es trabajar con diferentes pipelines en los diferentes estudios en los cuales él ha tenido oportunidad de trabajar nos comparte un montón de experiencias sobre buscar el equilibrio la mejora constante anécdotas sobre aprender a la mala y también se abrió con nosotros compartiendo historias detrás de sus obras y cabe mencionar que ahora que escuchen esta plática nos despedimos como normalmente lo hacemos pero en esta en particular nos extendimos un poco más de lo normal entonces nos nos siguió compartiendo de de anécdotas historias que sin duda son súper inspiradoras así que cuando escuchen que nos nos despedimos táquense un ratito hay más que lim nos compartió esperamos que este podcast les guste tanto como a nosotros disfruten lim es es un gusto que te hayas dado este tiempo como lo hemos estado mencionando y no lo voy a dejar de agradecer y y pues bueno como cómo estás bien 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 aquí descansando como te digo que un bonito fin de semana pero aquí platicando con ustedes y vamos a ver cómo se pone esto de de sabroso vale vale de lujo me gustaría digo la curiosidad me gustaría empezar por por esta parte donde sale el nombre de lim cook y se puede saber si tengo 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 curiosidad sí 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 claro es bien curioso porque cuando yo comencé como artista hace seis años este trataba así como de de buscar una una manera de de poder decir bueno o sea tratar de diferenciar mi nombre dentro de los artistas entonces yo me llamo arturo entonces veía que como que no era muy había muchos arturos haciendo arte o había muchos arturos haciendo diseño que sé yo no entonces dentro de la búsqueda de eso traté de buscarme un nombre por así decirlo un nombre artístico este empecé a buscar bastantes nombres a mí en lo personal a mí me fascinan los los escarabajos me encantan esos insectos este empecé a buscar el nombre en diferentes idiomas y todo lo demás para ver si alguno me atraía ninguno me atraía desgraciadamente hasta que cuando yo pensé que ya ya lo había dado por perdido dije bueno ya voy a poner arturo y ya x no o sea lo que va a bajalar va a ser la chamba o qué sé yo y investigando encontré que había un diccionario de náhuatl y de varias este cómo se llama pues lenguas indígenas por así decirlo y busqué dentro de los dialectos indígenas y escarabajo en náhuatl se dice kuklim y dije no suena suena medio raro suena como nombre de un sicario o algo así y dije no está muy feo y así de la nada empecé a hacer juego de palabras con ese dije bueno y lo invertí kuklim o sea nada más le invertí kuk y dije suena 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 lindo y este empecé a hacer un sondeo dentro de familiares amigos cercanos y demás y le dije oye te gusta este nombre me dice sí es como asiático o algo así le dije no es este náhuatl nada más que invertir la las 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 palabras y me dijeron no se oye bien este ya me quedé con eso y pues a la fecha de hecho tengo clientes que piensan que así me llamo este o me dicen lin o sea porque piensan que ella es mi nombre y así yo me llamo así no y me dicen ah está bien y como tengo este ascendencia asiática por parte de la familia de mi mamá y si me han dicho no que tú eres de allá no y yo así no soy soy más más mexicano que el chileno sí sí órale qué buena onda este siempre es interesante como conocer un poquito porque sí tenía mucha curiosidad y justo no o sea ya te sientes tan identificado con con ese con ese mote que ya es es como tu nombre no entonces este está padre saberle el trasfondo limpio ese es el trasfondo del escarabajo por así decirlo de lujo está padre oye cuéntame ahorita estás actualmente en en guismo sí en guismo estudio de argentina ok es que tengo curiosidad ahora sí que tú tú este tú 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 introdúcenos a esto o sea veo que tu perfil es muy muy amplio o sea o tienes muchas características o o digamos pues si estás estás digamos que en varias ramas no y ahora sí que tú danos guía en ese sentido porque eres tanto carácter como surfacing artist y ahorita actualmente en estás como superba aset supervisor correcto sí sí en efecto entonces me gustaría que nos platicarás un poquito como sabes es parte del proyecto del podcast va muy dirigido a esta a esta banda bueno para todos no pero queremos hacer énfasis en la parte que en la banda que va va están en esta industria de alguna forma y queremos darle más información entonces me gustaría desde tu experiencia que nos platicarás un poquito de esta parte del carácter al surfacing y luego si nos puedes platicar un poquito de tu rol como aset supervisor y guismo sí realmente es bien curioso cómo llegué a todo esto porque fue como una evolución por parte de mi carrera por así decirlo porque cuando yo comencé a en esto yo comencé haciendo concept art este o sea me influenciaba mucho por ejemplo con con arte de edgar gómez o de soren con patatas pues que estaban ya en esto no y de y de otros artistas extranjeros como frank zen este dominic quick y todos ellos no entonces decía me gusta mucho hacer concept no me gusta crear monos y los creaba nada más para concept y demás no este pero fue poco a poco que los clientes mismos me empezaron a decir oye oye lin necesito este el personaje pero para producción o sea lo puedes bajar y yo así como de híjole no 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 puedo entonces no no tenía la noción de cómo bajarte un asset para para producción entonces yo nada más te lo esculpía le hacía las texturas un render en quiso y lo presentaba bonito y ya no o sea entonces el mi mi pues mi camino para hacer un character artist y y character y surfacing fue ese o sea realmente el que me empujó para poder abrir un poco más de de horizonte a mi carrera porque ya ya veía yo que todos los clientes ya me empezaban a pedir eso entonces como character artist ya empezaba yo ya 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 vendía por ejemplo no es ese ese talento cuando empezaba a desarrollarlo un poco más entonces yo ya podía ser personajes ya ya para una producción ya podía hacerles las texturas ya podía hacerles el el shading y todo eso no entonces pues técnicamente me me fue la vida la que me fue empujando a a hacerlo porque sinceramente para ser bien sinceramente yo no yo no hubiera pensado de que hubiera pasado del concept porque a mí me gustaba mucho mucho hacer concept a la fecha todavía me gustaba hacer mucho concept pero nunca hubiera imaginado de que que hubiera llegado ya a un grado por ejemplo de de dominar tal vez skills un poco más técnicos este incluso ahorita que por ejemplo soy asset supervisor checar cosas de pipe app y todo ese tipo de cosas que que necesito yo checar para que mi equipo trabaje este bien y que sobre el pipeline que tiene gizmo este no tengamos contratiempos sobre los proyectos y demás entonces fue bien curioso porque o sea no fue la primera vez que me tocó ser como supervisor ya antes ya había sido supervisor pero por ejemplo de un área más pequeña por ejemplo de texturas este en huevo cuando me tocó trabajar en el 2017 me tocó trabajar como tres cuatro meses en modelado y después me tocó ser lead en el equipo de look de entonces ya más o menos te digo a poco a poco la misma la misma industria me fue como que empujando así como decir no pues tú te vas encaminando acá no y ya entonces ahorita que que soy asset supervisor pues es una responsabilidad enorme de hecho es así como de diablos o sea es es tanto tanto el miedo porque nunca había tenido un puesto tan tan con tanta responsabilidad por así decirlo no porque pasan por o sea deben de pasar por mí los assets para que que yo diga bueno si si está bien no está bien y y vámonos no se va para la rig se va para el lighting cuáles serían tus tus responsabilidades disculpa que te interrumpa me gustaría saber ahorita en este punto que tomas o sea cuáles serían justo como tienes mucha responsabilidad cuáles serían como esas este esos puntos si mira por ejemplo digamos que llega un proyecto no nosotros por ejemplo nos juntamos lo que viene siendo el supervisor de modelado y el supervisor de surfacing no entonces entre los tres empezamos con producción a ver que por ejemplo qué tipo de este de gente necesitamos no por ejemplo si el estudio cuenta con la gente necesaria y los skills por ejemplo no es como para preproducción no para poder decir nosotros ok necesitamos estos freelancers me toca checar portafolios también para ver por ejemplo que podemos podemos meter en el estudio para evaluarlos incluso no para decir bueno sabes que este freelancer me me va a servir para el proyecto necesito un senior necesito tal vez un junior o un mid entonces me toca estar checando portafolios no en esa parte de la preproducción posteriormente por ende me toca supervisar tanto la cuestión de modelado también la cuestión de de shading entonces te digo sal la responsabilidad si está si está grande porque por ejemplo si se le llega a pasar algo al supervisor de 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 look de este yo estoy ahí no checando por ejemplo si si él está muy ocupado tal vez haciendo algo para para dentro del de la producción me toca a mí absorberlo por ejemplo para cualquier duda que llegan a tener los muchachos o pues supervisarlos ahora sí que 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 todo vaya bien que saquen la calidad que el estudio requiere y que el proyecto necesita entonces la responsabilidad es te digo desde la escultura desde que lo estamos este en modelado que llegue bien que no haya problemas ahí pasa pasa modelado seguimos con las uves pasa uves seguimos con retopo que checo las retopo las topologías no checar que no 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 tenga este pues los errores comunes de una mala topología no que no tenga engos no tengan manifolds etcétera entonces está revisando hace por hace a revisar y revisar y este ya o sea yo le doy luz verde y y es vámonos no o sea sigue para por ejemplo para el rieger y ya entonces también me toca entrarle a veces a los madrazos como decimos porque me toca hacer un mono también no entonces mientras estoy haciendo un mono o así no estoy estoy también revisando que todo salga correcto pues para que no no tenga problema rig o animación después ok entonces entiendo limp que ahorita estás trabajando para guismo que están en argentina correcta sí o sea estás trabajando remotamente con ellos estás como ellas digamos parte de su planta remoto por digo ahorita por lo que mencionas de que tienes que estar desde el casi casi de ok este es el proyecto cómo es que vamos a repartir qué requerimos claro sí o sea realmente te digo o sea desde la preproducción estamos o sea checando no porque en guismo es así como de acaba un proyecto y entra otro y entra y estamos estar revisando todo eso o sea te digo es estar o sea si es una carga por parte de los tres supervisores que somos estar en el lado de assets estar checando de que todo salga bien porque si algo sale mal este pues ahora sí que todo se atrasa se atrasa calendarios ya sabes cómo es producción no te puedes atrasar en una en calendarios entonces si si es un poco no 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 me gustaría decir lo frustrante sino que es como que vivir al límite dentro de la producción porque tienes que estarte al tiro no o sea de que no vaya a haber ningún problema entonces pues está súper cool bueno a mí en lo personal ya cuando ya veo los productos terminados por ejemplo hace poco que se publicó el de final fantasy que hicimos con sía este la verdad si si sientes un una satisfacción enorme de ver todo el trabajo de todo el equipo reflejado ahí no entonces está bastante bien oye cuéntanos un poquito o sea qué es lo que hace guismo para darnos contexto digo obviamente los invitados a todos a que visiten el sitio de guismo porque si está bastante interesante o sea el nivel de lo que están manejando pero así de lo que tú has visto como como nos podrías este pues así que platícanos de guismo como cómo va cómo es pues lo que hace es un estudio que se dedica a hacer este cinemáticos para para videojuegos este comerciales publicidad en sí este técnicamente eso es a lo que a lo que guismo se dedica no entonces llegan proyectos así por ejemplo si va a salir un videojuego o así este con los contactan pues este se tiene la charla con el cliente y se desarrolla todo o sea se desarrolla desde desde el guión de lo que va a ser el cinemático hasta ya la post el producto final entonces guismo es a lo que a lo que se dedica yo lo veo como bueno ahorita que se ve que está como en expansión perdón este yo lo yo lo veo como como un tipo blur chiquito latinoamericano que nos dedicamos a hacer como como tiene ese tipo de productos con con una calidad que que pues digo no creo yo que que sale a competir en 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 el mundo entonces está bastante lindo trabajar ahí que increíble sí 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 o sea sin duda este es que ahora que es la comparación como un blur chiquito pues es o sea o sea estamos hablando de que hay nivel no y ahorita que mencionabas que acabas de ver esto que salió de final de final fantasy te tocó estar ahí desde igual desde el inicio del proyecto si hace cuenta que este llegó de hecho fue como un proyecto bombero porque fue así como de nosotros estábamos en otro proyecto y yo estaba supervisando ese proyecto entonces era así como de oye lin fue así como un jueves me dijeron dijo la productora oye lin estamos viendo este proyecto a la mejor entra no y así como de ah no pues súper cool yo dentro de mí estaba gritando como niña loca porque este yo soy súper fan decía y así como dije ay no pues qué cool no y este y fue así como de ah y bueno y dije bueno vamos a esperar si se aprueba se aprobó el proyecto nos tocó hacer este de todo ese del vídeo musical nos tocó hacer lo que viene siendo la parte del intro donde está la silla etérea que es como la la silla de colores y todo eso y todo eso lo tuvimos que la la también la la guerrera y todo es el bueno si si ya lo checan el vídeo este todo ese ese pedazo de de del del audio bueno del del vídeo musical nos tocó resolverlo no te miento creo que fue en un mes ok todo eso y no teníamos nada o sea era así como de aquí está no tenemos carácter no tenemos la la guerrera no tenemos la silla etérea de hecho ni siquiera sabíamos cómo diablos íbamos a resolver la silla etérea o sea era así como bueno cómo vamos a resolver ese shade porque si fue así como de estuvimos platicando con el supervisor de bfx el supervisor de compo y entre ya entre todos y ya empezamos a ver cómo y ya entre el supervisor de shading ya empezamos a ver cómo cómo resolver el shader pero pues técnicamente ellos ellos tres se llevaron el crédito de esa silla el la guerrera que está ahí este por lo mismo que era un proyecto bombero o sea esos monos salieron en cinco días o sea fue así como de o sea ahí está cinco días lo tienes que hacer porque sabes que el lunes ya lo vamos a rillar y así como de no manches y nos tuvimos que repartir por ejemplo la la guerrera no las tuvimos que repartir entre el supervisor de modelado un senior que tenemos ahí de de modelado y yo entonces ahí nos ves a los a los tres no sabes que a ver tú agárrate tú agárrate las piernas tú agárrate esto y yo me agarro esto no tú agárrate los hombros los brazos las manos tú agárrate el pecho la espalda y así no y ya y al final ya cuando ya pasamos el modelado fue así como de lin ya no o sea ya los chicos tienen que pasarse al otro proyecto y yo así como y ya me tocó hacer el surfacing a la guerrera por ejemplo desde principio hasta el fin ya y tuve un poquito más de tiempo ya fue así como de que sabes que ahí está tienes cinco días y también después ahí me tocó hacer el surfacing del diamante este y ya te digo o sea fue un proyecto que para hacerte bien sincero o sea pero bien sincero estaba bien escéptico de que llegáramos en el día y es que era y es que decían es que sabes que square enix no quiere mover la fecha y era así como de no manches o sea era salir porque teníamos que mandar a render a la granja te puedo asegurar que unos tres días antes o cuatro días antes o sea del deadline que ya teníamos teníamos que quitarle el tiempo de la granja entonces estuvo bien pesado si no había como tanto este no el margen de error era muy poco no pues no era nulo tan apretado si no o sea literal no podías fallar y era así como de no manches y te digo o sea pasaron muchas cosas en ese proyecto porque al final por ejemplo la guerrera en este al principio tenía otro tipo de cabeza y al fin y ya como dos semanas antes square enix agarró y dijo no no me gusta quiero que le pongan un casco y ya faltaban como dos semanas para mandar a render y entonces así me dicen limp te tienes que fletar el casco o sea no no hay de otra cara y dije madre y el casco salió en un día o sea desde el sculpt porque no se tiene nada o sea te dan el concept y lo tienes que resolver no entonces ahí me tienes haciendo el el sculpt ya se aprobó rale en friega te vas y haces retopo en friegas y haces lo lo cool de ahí fue de que como ya había hecho shaders procedurales técnicamente nada más agarrarle pegue el shader y ya nada más medio le pinté para unas cosillas y ya solamente así salió pero o sea te digo fue así como de que si nos dio un golpe a toda square enix porque fue así como ah toma ya no quiero el ya no quiero esa cabeza y ahora ponle un casco pero afortunadamente salió el proyecto salió súper lindo la verdad este y y la verdad creo que es de los proyectos que hasta ahorita que en los seis meses que llevo acá en guismo la verdad todos estamos así como de que ah no pues qué cool no o sea un bravo para si orgullosos no de sí porque fue un proyecto o sea a fuego o sea así y es que está padre no es cuando es justo en ese tipo de proyectos pues obviamente como todo este como es toda esta industria es mucho mucho casi todo el tiempo o si no es que el 100% es trabajo en equipo no claro y entonces este el ser el como dices no no había margen de error para esto entonces tener gente muy este en la que puedes confiar y que sabes que el trabajo va va a quedar fino como debe de ser y que va va a avanzar en el durante el proceso pero pues tienes que tener una base muy sólida no de un equipo que pueda responder ante esas situaciones y digo claro el el vídeo que justo lo vi el día que lo posteaste que ahora le está o sea se ve se ve el nivel y me imagino ahora con lo que dices no o sea como es un blur chiquito o sea si de por sí los tiempos de producción siempre van contra contra reloj al de esto hacer como como cosas mucho como boutique no como una boutique de hacer estos proyectos o sea me imagino la demanda de tiempos para entregar ese nivel y es por eso yo creo que guismo es tan solicitado no porque saben que van a responder a esas solicitudes y van a mantener un nivel como de competencia que como dices no como pones el ejemplo de blur en algún punto está padre si realmente eh la verdad fue fue súper cool porque producción cuando terminamos ese proyecto y cuando lo publicaron nos mandaron felicitar por parte de square enix y fue así como que padre es que cool no incluso si ya pidió un render en alta para poder tenerlo ahí en el en su celular para poder sacarlo físico un screen de ahí pero que padre o sea la verdad cool o sea o sea si no sé te digo o sea yo la verdad este yo estaba soñado porque te digo o sea yo soy súper fan de ella y fue así como no manches que cool haber trabajado en un proyecto donde pues de algo que tú admiras no realmente entonces ver tal vez tu nombre en el proyecto pues está se siente súper chido y te digo o sea realmente una de las ventajas de ellos es de que tienen bastante gente con con bastante bastante experiencia entonces yo para ser bien sincero para hacerte bien sincero o sea aunque fue el segundo proyecto que me tocó supervisar ahí en guismo en estos seis meses este para ser bien sincero cuando a mí me dijeron lin vas a supervisar esto yo yo tenía un buen de miedo o sea miedo como no te imaginas porque yo dije madre no vamos a salir si no imagínate o sea o sea era la prueba de fuego para mí porque yo yo tenía que sacar este pues ahora sí que la cara por ejemplo si algo si algo no 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 estaba bien dentro de assets no entonces era así como de madres entonces este pero pues es lo que te digo o sea afortunadamente el equipo con el que contamos o sea súper profesionales con un nivel que o sea sinceramente no no le no le piden nada a otros estudios del extranjero entonces pues ese tipo de cosas ya dice ya bueno ya 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 creo que ya pasé una prueba de fuego ahí en guismo entonces yo siento que ya 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 viene algo más y siento que ya podría resolverlo tal vez sí nada sin duda obviamente todas estas experiencias te dan mucho más confianza no siempre el reto va a ser diferente siempre se va a poner interesante pero sin duda van van este dándote más confianza no para para enfrentar ese tipo de de este de retos y sin duda lo que tú dices de o sea me sentí identificado en esta parte de decir porque también en alguna en algún punto me pasó de no vamos a salir pero pues es cuando entra el equipo no o sea algo sucede que toda la banda el equipo está conectado saben cuál es la misión saben lo que hay que hacer entonces esa ese conjunto de 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 conocimientos técnicos cualidades junto con las personas pues hacen que que se hagan los proyectos no entonces está está bien bien padre y qué padre haber tenido como el pues la retro de parte de square enix o decía no que el hecho que te pida oye un render así es como como que pues sí que qué emoción no o sea que haya tenido esa resonancia entre ellos entonces está padre sí la verdad te digo yo súper orgulloso de ellos la verdad creo que me me tocó un equipo súper bonito súper lindo porque lo como dices o sea todo este tipo de proyectos sale en equipo no o sea yo siento que somos como una simbiosis entre todos en un estudio no o sea no funciona nadie sin sin alguien entonces pues está súper lindo sí claro sin duda oye y por ejemplo ahora que que nos platicas un poco de guismo pues has tenido oportunidad de trabajar en otros estudios no entonces o sea hablando de méxico particularmente o sea me gustaría que me platicas un poquito de qué diferencias ves o qué alcanzas a percibir desde tu experiencia en cuanto a no sé formas de trabajo el mismo el mismo estudio per se o sea que que nos puedes compartir sobre eso mira en sí son diferentes pipes o sea son diferentes pipelines o sea tú sabes que cada estudio puede tener su pipeline este que sea que se pues ahora sí que se acopla a lo que las necesidades que ellos tienen también en los otros estudios por ejemplo me ha tocado trabajar en hay el estudio este de tijuana se me fue el nombre voxel se llama sí voxel voxel me tocó trabajar fueron de los mis primeros estudios donde donde empecé a trabajar como freelance después me tocó trabajar en me tocó trabajar en juego cartoon ya pero ya me fui en house ahí hicimos la de wow 4 este el pipe te digo o sea muy muy similar o sea realmente o sea pero acá se se diferencia bastante porque acá es un pipe de largometraje no entonces este no se compara como aquí no y otro estudio donde me ha tocado trabajar fue bueno antes de pasarme a guismo fue el de cebra que está en ciudad de méxico y ahí estuve en cebra trabajando pero nada más fui artista de de texturas y también estuve modelando también de hecho me tocó trabajar con ellos este año para para lo del cómo se llama para un comercial que hicieron de un tipo cine minuto que que publicaron hace como una semana de lo para lo del volofest ok este pero sí o sea si yo por ejemplo pongo cebra o así es un pipe muy similar porque es al fin de cuentas es publicidad o sea realmente este los tiempos son súper cortitos y era así por ejemplo el del año pasado el del volofest este fácil como de oye lima que hacer estos monos no y los tiempos también eran bien cortitos o sea por ejemplo hacer un elfo era hacer el elfo con con o sea modelado retopo y texturas en tres cuatro días no y era así como de mares o sea los tiempos están muy similar o sea realmente o sea la carga es así y lo chido de cebra este es de que también tienen un grupo súper profesional y de hecho la mayoría somos bueno los este gabriel ya me dice que yo ya tengo una rayita y de en cebra es súper padre el buen gabo este y es lo que le dije o sea tienes un equipo bastante profesional porque realmente o sea te sabe resolver el 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 rollo no porque incluso por ejemplo el volofest del año pasado también fue así como de sabes que está el proyecto tiene que salir en diciembre y es septiembre cabo entonces los tiempos eran súper cortitos no y y la verdad o sea hicieron para haber hecho un programa como de una hora creo que fue una hora y cacho el volofest o sea así fue estuvo pesadísimo o sea un montón de artistas involucrados ahí si me metieron bastante gente pero salió el proyecto no y ya en este por ejemplo de este año este también estuvo muy lindo ya ya no le pude entrar al volofest pero le entré digo que al cine minuto este pero igual o sea los los tiempos son muy 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 similares entonces creo que son los únicos estudios en los que me ha tocado trabajar aquí aquí en méxico con ese tipo de pipes ya lo que te digo o sea por ejemplo cuando me tocó trabajar con en berlap este el pipe era muy diferente de hecho es un pipe muy lindo este pero te digo o sea es muy muy raro como como todos los estudios tienen como que te tienes que acoplar porque si no te acoplas al a su pipeline o sea te 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 das un tiro eh o sea te das un tiro si luego se vuelven este tan tan complicados no o sea tal vez conoces la la este tu tarea lo que hay que hacer pero es importante conocer lo que hay alrededor no aunque no lo hagas pero sabes que tener un panorama general de cómo se mueve todo no y justo ahorita que mencionas eso me platicaba un amigo este que se pasó de 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 mpc a framestore me dice pues usar los compuestos ahí van el rollo ahorita es entender el pipeline no que es o sea ahorita lo que tú dices es como es esa parte de si entenderlo porque de repente entre más grande pues mucho más complejos no y hay más pasos y más procesos en esencia sigue siendo lo mismo como tú dices no y ahorita como nos platicas que hay similitudes y también depende del tipo de proyectos o el enfoque que tengan pero pues si hay que hay que entenderlos porque pues es este saber cómo vas a recibir material cómo vas a entregar qué va aquí quién te da aquí cómo entregas no si realmente es eso te digo o sea por ejemplo cuando me te digo o sea pongo el ejemplo de de emberlab porque emberlab cuando me tocó trabajar con ellos hace como cuatro años fue fue algo muy similar fue algo así como de necesitamos este mono completo y técnicamente tú o sea no tienes supervisor sabes ahora era así como de que tú lo tú lo checas o sea los únicos supervisores que te decía simón si si está cool está conforme el modelo el concept era eran los los directores que es este mike y josh este que son los dueños de de emberlab entonces fue así como ya no pues cool y te digo o sea creo que lo cool de de que por ejemplo estudios extranjeros vean a los latinos es también está súper chido porque creo que ven de que el talento existe o sea simplemente no sé por qué o sea tan pegados de eeuu y canadá o sea hay veces si te preguntan o sea yo haces de otros tipos de clientes del gabacho o así y si me dicen oye porque méxico no no explota no así como en el boom como los y como los hindúes no y así como no tengo la menor idea me acuerdo mucho de de las palabras de de josh de de emberlab que me dijo este a nosotros hemos trabajado con otro mexicano se llama carlos ortega lo conoces y le digo ah sí 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 conozco al buen carlitos y este y me dice no es que los mexicanos están están en otro nivel dice están en otro nivel los mexicanos y deberían de 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 esforzarse para para tener una industria más más pesada y es algo que no comprendo sabes o sea creo que se trata de hacer sí sí se trata de hacer por ejemplo huevo haciendo las películas o por ejemplo mighty este haciendo lo lo que hace allá en guadalajara este o por ejemplo lin que está allá en ciudad de méxico también haciendo su su chamba pero no sé pero es plática que hemos tenido entre varios colegas de la industria de aquí de méxico así como ya saben antes de que fuera época covid cuando nos llegamos a juntar en un congreso o así charlando era así oye porque méxico tú crees que que este no hay no entonces era así como de siento yo que hasta cierto punto en varios procesos como que nos sentíamos medio insípidos como que cada quien estaba en su rollito y ya no sabes si está este estudio acá y está acá pero actualmente ahora que pos pandemia sinceramente con todo ese tipo de proyectos que hay en méxico está bien chido de que nos volteen a ver como mexicanos porque yo incluso he tenido alumnos que que ya se han ido a canadá o tienen frilos de de europa o cosas así entonces yo digo que los mexicanos estamos bien pesados nada más la cuestión es de que confiamos en nosotros mismos si igual y tal vez sobre lo que mencionas o sea porque o sea si gracias por todo el panorama que nos das porque o sea si es como 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 chistoso pero tal vez lo que haga falta es como unirse más no sé qué opines no o sea como apoyarse más bien no como como comunidad no porque conocemos igual a muchos artistas como individuales pero falta eso no a veces de repente como unirse y pues bueno es parte de los de de alguna forma es una de las intenciones que tenemos con este proyecto no tratar de de pues no no es de general pero sino de ayudar a que pues la la banda pues pueda como saber que existen no porque o que existimos o todo este talento con el que tenemos oportunidad de platicar y pues sepan que se pueden acercar a esas personas no que ya recorrieron un camino y puedan ayudarles en ese proceso y y creo que es algo de lo que mucho lo que tú haces si realmente fíjate que a mí a mí me gusta mucho ayudar a la gente en lo personal tengo mucho eso de de ayudar ya sea el que me pregunte o cosas así de hecho hubo un tiempo donde yo empezaba a hacer tutoriales gratis para para apoyar a la gente o cosas así no o sea porque la verdad en lo personal yo que comencé sin como que una guía o así porque yo me acuerdo de hace seis años que tutoriales no había tantos como hoy hay en youtube o otras plataformas y era así como de que madres o sea te tienes que checar o sea te tienes que estar el tutorial de por ejemplo en ese tiempo me acuerdo que estaba it a 3d y era así como de concibles 4r 2 y algo así y más o menos ahí medio agarrarle la onda y eran pocos los expositores que tal vez sabían el 3d en ese tiempo o sea te digo últimamente ya como que fue una bomba así como de de que había más muchos más artistas y es justamente algo como lo que le comentaba el doc armando este cuando una vez nos tocó este estar allá en en ciudad de méxico en un en un este en una plática este yo le decía no doc y este le digo pues es que el hecho de que méxico méxico esté ahorita como está le digo es hasta cierto punto porque yo siento que incluso los muchachos tal vez tienen ese o sea si tienen el hambre de saber pero no saben por dónde ir sabes o sea bueno tantas escuelas que hay a ver qué me ofrecen no está está esta escuela x está esta escuela y pero yo qué quiero hacer no entonces tal vez no hay una guía no tal vez para ellos como artistas porque me ha tocado o sea me ha tocado alumnos que por ejemplo quieren ser carácter artis pero cuando ya ven en verdad cómo es ser un carácter artis se salen y dicen no sabes que a mí yo conocí rig y me gustó más rig no y cosas así entonces y ahorita que te digo hay mucho boom de escuelas que tratan de enseñar yo siento que estaría bien que que enseñaran o encarrilaran tal vez que quiere porque esta industria y es lo que yo le dije a mi equipo acá de guismo este traten de especializarse especializarse porque allá afuera o sea en un proyecto en este de cualquier estudio de allá afuera te van a pedir ser un especialista entonces te digo o sea ahorita que últimamente ha habido ese boom si la verdad yo yo le recomendaría a los muchachos de que traten de ver qué área de todo en este del cgi es la que más se acomodan yo le hago una pregunta muy casual a mis alumnos cuando los veo muy dudosos que este les digo bueno qué te ves haciendo a las tres de la mañana en un crunch time y súper feliz no así como de qué 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 te qué te ves haciendo este te ves haciendo modelado te ves haciendo texturas te ves haciendo rigging de animación que qué te y con esa pregunta muchos se han ido a otras áreas o sea te digo tenido alumnos que se salieron totalmente de modelado y ahorita por ejemplo andan en rigging en canadá o andan en otros lados no entonces te digo es justamente como 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 dice el doc no o sea méxico méxico tiene de dónde el chiste es que lo sepamos explotar también y bueno está 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 padre está padre lo que dices porque sin duda es intentar cuestionarnos un poquito más no sobre lo que no o sea ya estamos digamos en el camino hablando de tal vez de tus alumnos están en el camino o están en la industria correcta solamente es saber dirigir no y cuestionarte a ti mismo de cómo es que te ves haciendo durante muchas horas o horas complicadas una tarea no y tratar de ser más especialistas porque sin duda como mencionas entre más especialista seas en una industria tan demandante es como y que requiere puestos muy particulares obviamente va a ayudar a que te puedas desempeñar de mejor forma si de hecho justamente ahora que lo mencionas o sea yo yo no bueno no sé tú cómo hayas visto pero por ejemplo los últimos tres cuatro años yo he visto a los brasileños que están creciendo hijos de su madre o sea crecen con él es que es otro mundo no no manches o sea y te lo digo porque por ejemplo cuando me tocó ir a colombia en una conferencia en el 2018 creo este los colombianos nos me decían decía no es que ustedes están pegados a al gabacho este ustedes los proyectos son películas y todo ese rollo no y o sea debería no y así como de no la mayor parte se la mandan a la india o sea todo lo que es la la talacha se la mandan a la india y incluso es bien es bien curioso porque incluso con marcas nacionales o sea había proyectos que se los mandaban por ejemplo a mpc o así entonces tú te quedas así como de o sea es bachoco cuando aquí te lo puede tal vez resolver un artista o un estudio por ejemplo este se lo mandaste a mpc londres no y entonces dices bueno o sea que está pasando no o sea que que sucede como para que por ejemplo bachoco haya mandado a hacer su gallinita a mpc londres y no se le haya dado por ejemplo a a olín o a otro estudio no pero yo siento que falta más hacer estudios como triple a por ejemplo no en este caso porque por ejemplo si te das cuenta o sea mencióname otro estudio que no sea olín que haga triple a o ese tipo de cosas por ejemplo huevo hace hace cartoon o sea es totalmente cartoon mighty se dedica a hacer proyectos también estilizados voxel también se dedica a hacer estilizados pero también hace este creo que si no si no estoy mal de información también hacen proyectos para para series de allá quien más sigue bot si vota hace proyectos también incluso para para el extranjero pero si te das cuenta no hay como que un estudio como mpc no por ejemplo o sea no hay más bien lo decía bien lo decía el doc lo citado hace ratito también nos nos comentaron algún punto que pues si falta más competencia de ese nivel de estudios no sacó trígito lo acaso sirven o sea ese es estudios triple a falta competencia también porque siendo ellos de alguna forma los de mayor representación pues tampoco hay así como que pues falta esa competencia también que ayuda no oye esto están haciendo esto por acá es por acá esto por acá esto por acá y obviamente hace que todos crezcan no porque no está esa competencia que es saludable no entonces este sí sí hace falta eso pero pues dios quienes hayan tenido o quienes tienen una empresa dedicada a eso saben que lo complicado que es no jalarte los proyectos que te lleguen entonces este es todo 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 un rollo pero digo sin duda tienes tienes mucha razón en lo que dices y nada haciendo con la nota sobre los brasileños yo este digo yo vengo más de la de junto con abraham venimos más de la parte de live action y bueno no mi formación particularmente fue en el mundo de la televisión en broadcast y entonces esos brasileños en cuanto a o sea es hasta cierto punto de repente son como está cerrados obviamente por él desde su mismo horario hasta el idioma algunas veces no hace que si es latinoamérica pero pues se vuelven común una sección un poquito aparte pero la cantidad de cosas que producen es es inmensa y no está hablando de la parte digamos de la animación o todo eso sino a nivel televisión o sea la cantidad de ellos tenían algo así como un departamento de bfx hablando en televisión como de tal vez unas 200 personas o sea como un estudio grande que pero que se dedica solamente a postproducción de tel de pues de televisión o sea no 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 estamos hablando de películas no estamos hablando de ese tipo de proyectos no entonces o sea a lo que voy es la magnitud de lo que producen y la cantidad de gente que tienen para producir esos contenidos y esto lo llevo también a lo que tú mencionas no o sea a todo lo que están produciendo ya sea en el mundo de la animación este películas pero todo es como muy muy local no obviamente hay trabajo por fuera pero o sea como que su industria está muy fuerte internamente si está es algo que apuntar o algo que estar poniendo atención de por qué o sea por qué digamos está viendo ese crecimiento internamente en cuanto a esa industria tan particular que es el media entertainment en brasil party y se mantiene solita no o sea como casi casi con las cosas que están generando no tal vez lo que tú ponías como ejemplo no tal vez en las empresas como subachoco confían más en sus empresas internas que mandarlo a otro lado no sí no y lo que dices o sea creo que ellos tienen como dices no son una una unificación muy muy fuerte que digo o sea acá creo que sí se está empezando a retomar pero no sé en lo personal si yo te hablo por ejemplo de mi experiencia aquí en méxico con como artista o sea como artista cuando yo comencé yo recibí un chingo de hate o sea y mal feedback o sea creo que yo ni siquiera lo podría considerar feedback y eso pasa a la fecha con varios artistas nuevos también o sea en lo personal por ejemplo cuando yo comenzaba yo 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 recuerdo que yo comenzaba a esculpir con mouse y publicaba en los grupos que tú ya conoces cuáles hay en facebook que son nacionales y me a mí me decían no morro tú dedícate otra cosa no sirves para esto bla 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 y así y así y ves a otro chavo que también publica su arte y no 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 tú no sirves bla 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 y puro hate y dices madre eso está está medio pesado este rollo y decías bueno y ya fue te digo o sea dentro de lo personal este tal vez por eso me fui alejando un poquito de la industria local porque sinceramente yo recibía feedback de mejor manera de los por parte de grupos extranjeros o sea donde totalmente la lengua era era inglés no o sea grupos como el de pixologic o grupos como el de ten thousand yo me acuerdo mucho de un cuate que en ese tiempo me le pegué mucho porque me dio feedback y fue fue artista de ubisoft que me dijo eres muy bueno dice tú tú tienes buen ojo para para la composición y demás dice nada más lo único que necesitas es practicar más anatomía practicar más esto y demás no entonces dices bueno es el tipo de feedback que tal vez un artista un artista nacional requiere no pero si te pones a pensar o sea yo me en lo personal yo ya me he salido de varios grupos de aquí de méxico porque yo he visto incluso con muchachos o sea que por ejemplo hace 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 ya rato me tocó también ver uno de un muchacho que publicó un stitch y en un grupo y lo hicieron lo hicieron papilla o sea fue así como del o sea pinche mono culero y que esto y así dices güey o sea no manches o sea el morro te está pidiendo un feedback totalmente así y yo la verdad yo sí a mí me da no sé mucha como no rabia tristeza tal vez de que haya banda que sea muy muy así sabes o sea sí como que no hay necesidad de llegar a ese punto no si si de por sí cuando estás en esta arrancando en la industria es a veces como complicado exponer tus primeros trabajos porque pues es exponerte digo es obviamente es algo que la industria pide porque pues es una industria visual y es muy se se nota por todos lados pero sin duda el justo para esas primeras esos primeros acercamientos donde tú dices este es mi trabajo o sea y te acercas a un grupo pensando que que este te van a dar un feedback porque se supone que hay gente en teoría que este está dedicado a esto y te puede ayudar a crecer enriquecer exacto no y entonces para recibir eso pista está está feo no obviamente también eso te te hace te hace la piel dura no sí pero pero no hay necesidad también como llegar a esos puntos sí o sea justamente como lo comentas o sea realmente yo siento que o sea te digo últimamente creo que se ha cambiado mucho todo eso por ejemplo en el grupo de juan creo que es el único grupo creo que en el que estoy en el del robot este juan si te has dado cuenta juan trata como de regularizar mucho eso sabes o sea es así como si no es un feedback puntual o si es puro mejor vámonos para afuera entonces creo que eso está cool porque digo o sea yo hasta hasta cierto punto pienso que la tolerancia se convierte se convierte en bullying no o sea dependiendo de cómo cómo tú lo veas no entonces te digo o sea y pasa por ejemplo también con productos audiovisuales o sea nacionales o sea tú ves y por ejemplo cuando salió la de huevo la en donde nosotros trabajamos o así como de ah o sea tú ves los youtubers estos que que están ahí o güeyes que están en la industria y tienen un canal de youtube y hacen reseñas o cosas así o en los mismos grupos no así hay otra pinche película de huevos no y hay estos güey y dices dices dud o sea es un estudio que pues o sea literal está está tratando de enriquecer tal vez o sea con sus propios guiones y lo que tú quieras pero creo que no 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 meten en la cabeza el hecho de que es bien difícil tener un estudio y sacar una película o sea y la neta es bien triste así como que dices ah no yo viene otra película de huevos no y una propiedad intelectual no que es complicada también que este pues no estás hablando con alguien con personajes previamente conocidos no o tan fuertemente conocidos no entonces obviamente tiene todo 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 su valor y si solemos a veces ser así como medio menospreciamos el ese esfuerzo no como lo acabas de mencionar si no y por ejemplo si yo pongo el ejemplo de huevo de esta película a la anterior o sea compas que estuvieron trabajando en la anterior en la 3 en la de un gallo con muchos huevos y que pasaron ahorita la de este huevitos cómo se llama la última creo que un rescate de huevitos un rescate de huevitos es que le habían cambiado el nombre antes se llamaba huevitos en fuga este le le cómo se llama te dice no o sea por ejemplo ellos en la en la del gallo no tenían no tenían departamento de look de entonces era así como de que los de lighting estaba así estaban haciendo el look de estaban haciendo materiales texturas y estaban haciendo el lighting al mismo tiempo no y por ejemplo fue algo que por ejemplo el estudio reconoció y dijo ok quiero mayor calidad en mi siguiente película necesito tener un departamento de look de no necesito contratar artistas de texturas necesito contratar artistas de surfacing que me hagan el shading de pelo exclusivamente de pelo entonces este estuvo chido porque el departamento de look de se dividió así o sea se dividió entre los que hacíamos texturas y shading los que hacían nada más texturas los que hacían nada más puros pelos y plumas y demás y digo o sea si tú ves la diferencia de la película de la 3 a la 4 si hay un hay un salto visual más grande la verdad y por ejemplo el hecho de que ya no nada más explorará por ejemplo por ejemplo si tú te das cuenta en la 3 los sets son bien pequeños o sea es la casita de la abuela el cañón y el cómo se llama el palenque no y por ejemplo ahorita en la 4 fue fue así como decía estaba la granja este pero después tienes un avión que es un environment literal tienes un carro que también es otro environment tienes el exterior de áfrica tienes este una un salón gigante tiene selva o sea te digo o sea realmente tratas de avanzar no y de hecho ahorita con la que la de huevo 5 la que va a salir este la del gallo congelado este esa no me tocó trabajar pero o sea yo obviamente estuve cuando se estaba haciendo este y demás y está más pesada todavía entonces es lo que te comento o sea tratas de mejorar la industria no o sea tratas de ver cómo puede mejorar sea el proyecto que sea digo mighty por ejemplo está haciendo su luchita también este si vos también está haciendo su lucha pero nos hace falta mucho como esa unidad como los brasileños donde tú ves por ejemplo chamba de pedro este el cortometraje que hizo pedro conti que acaba de ser está brutal o sea tú lo ves está brutal y lo y yo por ejemplo estoy en grupos de de arte de allá de brasil y no manches o sea lo recibieron súper bien o sea y es lo que te digo yo siento que hace falta más esa unidad por parte de la gente sí 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 no sin duda lo comentas es algo este a resaltar y son cosas que ya sabemos no sólo que a veces se nos olvida no hacerlo llevarlo a la práctica con el simple hecho o en la cuestión más básica como de tratar de cuando alguien expone su trabajo dar un feedback que le pueda funcionar a esa persona no entonces ya obviamente ahí va 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 creciendo y se va haciendo a mayor escala si la industria es como la marea o sea y nosotros somos como los barcos si sube si sube la marea subimos todos y baja bajamos todos o sea aquí realmente no 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 yo no veo la necesidad de por qué romper la lanchita del que va comenzando no o sea la verdad se me hace como muy egoísta hasta cierto punto entonces la verdad te digo yo siento que afortunadamente ahorita como que el hecho de que sea pos pandemia la verdad yo he visto ya más buena onda la verdad sí me ha tocado ver más buena onda entonces bueno está está súper cool no yo siento que hasta cierto punto fue algo bueno que que nos trajo la pandemia de que nos unificara tal vez un poco más sí 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 sin duda es esa parte sí y la cantidad de cómo es la cantidad de contenido que que también se genera a partir de este y ahí también viene otro tema complicado no toda la pero pues es parte de la parte de todos los artistas que están trabajando para empresas extranjeras no este que es bueno eso es otro tema me refiero pues esta parte que decimos de la fuga de talento pero pues obviamente ya ahorita y platicamos un poquito de que también hace falta este estudios más competitivos no o estudios que puedan estar a cierto nivel para que también la banda se motive a ir ahí y pues bien vienen otros temas que falta mucho para tal vez poder competir pero bueno por eso es importante exponerlos platicarlos y tener estos espacios como para poder este tener tu visión no de de lo que alcanzamos a ver y tal vez no tenemos como la solución no pero sabemos que mucho es la unidad no y el apoyarse y de ahí seguramente poco a poco va como el ejemplo que acabas de dar de la marea no sí claro sí es justamente eso realmente oye lim cuéntame un poco este cuando tienes cuando te llega un proyecto como como es tu acercamiento hacia un proyecto o sea que es lo primero que obviamente sabemos que cada cosa tiene una necesidad diferente tú tienes alguna especie de este de siempre como alguna línea que seguir independientemente de lo que sea que pasa por la mente de lim cuando cuando recibe por primera vez un proyecto alguna estrategia para saber cómo acercarte a hay algo que lo hice siempre sí mira cuando por ejemplo son freelance este siempre trato de checar el tiempo siempre 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 o sea tengo un cliente que ya tengo de años técnicamente ya cuatro años ya llevo con ellos y con ellos he trabajado marcas bastante buenas este la última con la que trabajé con ellos es este Godzilla este y siempre cuando llega un proyecto por ejemplo con ellos es así de lima aquí está el proyecto son tantos monos vas a tener que hacerte esto no y ya por ejemplo a mí por mi mente ya pasa no bueno que tiempo tienes este para cada mono este y cuanto 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 este el presupuesto obviamente también yo sé ellos ya saben obviamente los rates que en los que yo me ando yendo y obviamente también la complejidad de cada asset pues también varía no y obviamente por ejemplo si yo voy a necesitar por ejemplo no sé si estoy yo trabajando acá este en el estudio pero yo sé que esto va a ser freelance o sea lo voy a tener que tomar después de mi tiempo de del estudio entonces si se me hace muy pesado para mí solo yo ver si puedo contratar a uno que otro amigo para que me ayude a resolverlo no y este o sea todo ese tipo de cosas pasan o sea realmente siempre cuando llega un proyecto de lo que sea o sea ya sea con ellos o por ejemplo cuando es un cortometraje que también me dicen lim tienes que hacer esta criatura no o sea tienes que hacerla de pieza cabeza y yo bueno cuánto tiempo tienes pasa todo o sea te digo saber de que por ejemplo si ellos me dicen lim tienes 15 días como ves y yo decirles bueno quieres poderme darme o sea que poderme darme o sea dos semanas y media tal vez para poderte yo entregar bien y siempre trato digo esto es algo que la verdad yo le recomiendo mucho a la gente porque a veces mucha gente se queda como como por ejemplo con lo que le dice el cliente sabes así como de oye tienes una semana para hacer el modelado una semana para hacer las texturas y demás ¿no? y a veces la gente a veces a veces no llega a calcular bien y tiene que trabajar en este en la madrugada o cosas así y la neta por ejemplo si estás trabajando en in house o o remoto en tu estudio o demás pues eso también te parte pues te parte el alma porque o sea ya llegas cansado no llegas o sea con o sea tienes que contar también qué tan sano es para ti si puedes tomar ese trabajo porque y es como me decía el doc o sea creo que de las pláticas más cool es que yo he tenido creo que ha sido con el doc que el doc es sabiduría sabes o sea ya tiene un camino enorme y él te sabe aconsejar te hace pensar también ¿no? como reflexionar sobre lo que está pasando sí y es lo que yo me acuerdo que yo cuando lo vi te digo que le dije doc te ves más joven y me dice ah sí es que ya llevo otro tipo de vida y cosas así ¿no? y una de las cosas que él me comentó es de que necesitas tener un equilibrio ¿no? o sea en mi caso por ejemplo yo tengo que encontrar un equilibrio con mi familia con el trabajo y por ejemplo si llega un freelance saber si lo puedo tomar o no y qué conviene más para mí o sea si si me conviene más tomarlo este y sabiendo de que por ejemplo no sé es una marca que tal vez a mí me hubiera gustado mucho trabajar desde hace ya mucho o simplemente no sé y bueno es una marca que tal vez a mí me hubiera gustado mucho o simplemente no puedo tomar porque no sé en el estudio va a haber mucho mucha carga de trabajo y el estrés está al cien y yo sé que no voy a poder con el freelance entonces ahí es cuando por ejemplo me toca recomendar a un amigo este ¿o cositas así? porque te digo, o sea, la salud es... O sea, sin salud no tienes nada. O sea, yo siento que eres como un auto, ¿no? O sea, siempre vete como un auto deportivo. O sea, tu cuerpo es un auto deportivo y tienes que darle el mantenimiento necesario, ¿no? Entonces, el hecho de que comas bien, el hecho de que, por ejemplo, te des tus descansos también entre la jornada y cosas así, todo eso lo tienes que ver. O sea, tal vez incluso... Te lo digo porque a mí me pasó, o sea, me pasó horrible cuando yo estaba en huevo porque como yo me fui a Querétaro, me fui sin mi familia. Mi familia se quedó aquí en Morelia. Y era así como de madres. O sea, pues ya tengo más tiempo para practicar tal vez o agarrar más freelance, ¿no? Tal vez para poder jalar más chambita. Pero, o sea, te digo, yo salía del estudio a las cinco y media. Llegaba al departamento a las seis y era así como de hacer el freelance y tardarme ahí hasta las dos, tres de la mañana y otra vez ir al estudio a las siete y media. Me tenía que levantar para poder ir al estudio. Entonces llegó un tiempo donde en lo personal ya no daba. Ya no daba. Ya estaba muy cansado, ya estaba harto incluso cuando yo decía, madres, o sea, esto no debería de estar sucediendo. O sea, lo debo de estar, debo de estar bien conmigo mismo para eso, ¿no? Entonces fue cuando empecé a declinar chamba. O sea, fue así como de, ¿sabes qué? No puedo. Te dejo, te recomiendo un amigo, te recomiendo este artista, te recomiendo, etcétera, pero yo ya no puedo jalar trabajo. Y de hecho, en ese año que estuve allá en Huevo Cartoon, bueno, en ese año cachito, me enfermé, o sea, me enfermé bien machín de, se me subió el ácido úrico. El cuerpo se las cobra, ¿no? Sí, no. Te llega de alguna forma esa demanda que le metiste, te pasa factura. Sí, no, o sea, te digo, yo me enfermé bien machín del ácido úrico. Me enfermé, o sea, literal, bueno, ahorita ya tiene un año que ya estoy controlado, un poquito más de un año, pero yo tenía hiperucemia, o sea, literal, era un paso nada más antes de tener gota, o sea, y fue en ese año que estuve en Huevo, o sea, porque comía mal, no desayunaba bien, literal, agarraba y comía lo que veía o podía ser rápido y no era saludable, etcétera, ¿no? Entonces se me subieron los triglicéridos, se me subió, este, también se me subió el azúcar y fue cuando me vine acá a Morelia y me dice, porque te da algún dolor en el dedo cuando tienes el ácido úrico muy alto y no puedes caminar. De hecho, o sea, mi roomie, que ahorita es director de arte en Mighty, que es mi tocayo, Arti, a él le tocaba ver, o sea, que nos íbamos, o sea, el estudio estaba como a un kilómetro caminando del departamento, pero, o sea, literal, eran días donde yo me levantaba con un dolor del infierno por el dolor, no podía ni pisar, o sea, literal, no me podía pasar la sábana arriba del dedo porque me dolía horrible y tenía que ir al estudio, o sea, tenía que ir al estudio a chambear, o sea, no era así como de, ah, no voy a ir a trabajar, o sea, era así como de, tienes que ir a chambear, o sea, te digo, o sea, fue ahí cuando me di cuenta de que dije, bueno, o sea, quiero vivirle más tiempo a mis hijos, quiero, bueno, en ese tiempo nada más tenía a mi niño más grande, dije, quiero vivirle lo suficiente a él o que quiero, ¿no?, que quiero de mi vida. Sí. Entonces es cuando agarras y das un pop, haces un flip y, este, y dices, bueno, ya, voy a tratar de cuidarme más, voy a tratar de hacer un poco de ejercicio, voy a tratar, y si te digo, y a veces como artista cuando vas empezando incluso, son cosas que se te olvidan, o sea, ya cuando ves, y pasa, o sea, no estás chambeando y dices, madre, no he tomado agua y ya pasaron tres horas, ¿no? Entonces, digo, son cosas que tal vez todos deberíamos de comenzar a ver, porque sí, o sea, como te digo, si vas sin salud, no, ¿de qué te sirven los éxitos? Sí, no, completamente de acuerdo con esa parte y, y, digo, es mucho también en lo que hacemos énfasis, gracias por tomar, este, puntos en eso, porque tal vez es, a veces es complicado, ¿no? Cuando eres, cuando llevas, eres relativamente nuevo, ¿no? O no necesariamente, pero siempre, a veces como solemos dar mucho por los proyectos, ¿no? o queremos llenarnos como de, de, de experiencia, pero a costa de qué, ¿no? Entonces, a veces suena, a veces como complicado, oye, pues, no quieras como, como llenarte de todo esto, ¿no? Encuentra el balance, que es en lo que haces énfasis, ¿no? Porque a veces, o sea, lo que ves es que no hay que llegar a un punto así, pero a veces, muchas veces, te lo tiene que dar la experiencia o tienes que pasar por una situación así como para decir, oye, esto no está funcionando, si yo quiero, justo hacer, recapacitar sobre lo que está pasando, ¿no? Si yo quiero durar mucho más tiempo, pues obviamente hay que, este, hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Hay que cuidar el, el motor para poder seguirle dando, ¿no? Porque sí solemos a veces apasionarnos mucho con lo que hacemos y olvidarnos un poco de nosotros. Sí, ¿no? Y hace poco, por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo que estaba platicando yo con, con mi CG Supervisor, acá en, de Enguimo, este, y una de las cosas que estábamos platicando, porque él sí me dijo, Olim, este, te he notado medio cansado y así, ¿no? ¿Qué pasa? Ya le empecé a platicar, ¿no? De que obviamente hay este tipo de proyectos y cosas así, este, pero el buen, el, el, el buen Max, o sea, fue, me dijo muy sabiamente, me dijo, Olim, o sea, tómate un, toma tu control, ¿no? O sea, no, 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 no des la vida por un proyecto, o sea, realmente. Sí. Y dices, bueno, o sea, es gente que tiene años en la industria, o sea, él tiene desde, casi, casi desde que se fundó Guizmo, o sea, te puedo asegurar que unos 15 años ahí en Guizmo, y, y él, y de su experiencia te, te dice, ¿no? Y dices, madre, o sea, no quiero volver otra vez a lo mismo. es lo que te digo, o sea, a veces tú como artista, te llega, te pasaron las cosas, pero otra vez como que inconscientemente vuelves, ¿no? O sea, y es así como, no, o sea, no, o sea, no, no debe de volver eso, entonces, es, es como parte de, pero, o sea, está, está súper cañón eso, pero sí tienes que tener un control de tu vida, porque si no, no, no la vas a armar, o sea, en ningún lado. Sí, sí, es un trabajo continuo, ¿no? Porque justo pasa, como lo dices, nos olvidamos un poquito otra vez, y es como, ah, nos estamos desviando, corregamos camino, otra vez, ok, ya. Entonces, es, pues solamente, constantemente, este, cuidando esa parte, digo, esto incluso, o sea, es para recalcar para toda la banda que nos escucha en esta parte de cuidarse a sí mismos, porque si ustedes no funcionan bien, nada va a funcionar bien, tanto física como mentalmente, y justo me llevo otra vez al, este, al, al doc, ¿no? Como tú decías, oye, porque yo te veo joven, ¿no? Él hace mucho énfasis en esa parte, ¿no? De, de encontrar ese balance, este, el, pues tratar de, de que todo funcione de alguna forma, pero que estés bien, porque, eh, pues a veces, lo mismo, o sea, caemos en lo mismo, le dedicamos tanto tiempo, y nos terminamos, este, cansando, y hasta algún punto, odiando lo que hacemos, cuando era realmente lo que nos gustaba tanto hacer, pero pues nosotros mismos también provocamos eso, ¿no? Entonces, este, hay nada para que todos, todos tomen apunte, cada quien sabe dónde apretar, ¿no? Claro. Cada quien sabe si, si tiene algún detalle que ya es, chin, aquí le estoy invirtiendo tiempo, ¿no? Sabemos que obviamente, pues hay que trabajarle, pero, pues tratemos de encontrar, eso que nos funcione, y podemos tener un, un balance, ¿no? más o menos estar ahí jugando con eso, porque sí es súper importante. Sí, sobre todo. Oye, Lim, y por ejemplo, ahorita, este, en algún punto hiciste mención, de, de, de la experiencia que ya llevas en la industria, contabas, llevabas seis años aproximadamente. Seis años, poquito, realmente es. Ajá, o sea, yo tengo mucha curiosidad sobre eso, y, y, o sea, no, no es, no es poco, ¿no? Sonará relativamente poco, pero tus trabajos son como de, de, de mucho nivel. O sea, ¿qué, qué es lo, qué es lo que ha hecho? O tú, tú, tú como persona, ¿qué es lo que hace Lim para, para mantenerse, digamos, para estar constantemente subiendo el nivel? Practicando. Practico y practico y practico y no dejo de practicar. O sea, te lo puedo asegurar. O sea, diario trato de practicar. Ahorita, por ejemplo, este, depende del tipo de skill que yo quiera desarrollar. Por ejemplo, ahorita estoy, quiero comenzar a hacer herramientas para, para el estudio. Herramientas que le van a ayudar, le pueden ayudar a mi equipo, para texturas o así. Entonces, tengo que estar aprendiendo, por ejemplo, Python. Entonces, yo trato de ahí como que, de aprender poco a poco. O sea, te digo, últimamente como que me he metido un poco más ya en aspectos más técnicos. Pero, por ejemplo, en el lado artístico, yo, por ejemplo, siento que, en, en, por ejemplo, hacer un carácter realista, ya para mí, ya no es suficiente. porque ya me han tocado proyectos donde me toca hacer personajes realistas, este, o me toca hacer likeness, tal vez, de proyectos que todavía no salen, este, y los, los, los he desarrollado y demás. Entonces, en lo personal, si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien que va a comenzar, me dice, le digo, bueno, tú, ¿hasta dónde sería tu tope? ¿No? Yo se lo digo mucho a mis alumnos y me dicen, no, pues para mí un likeness, ¿no? Hacer un, un humano digital o cosas así. En lo personal, yo me veo más como del área del artista, o sea, de un artista plástico, por así decirlo, porque si te das cuenta, en mi portafolio, las piezas personales son, son, varían mucho en los estilos. O sea, te puedo tener un cartoon, tanto, y te puedo tener otro, otro tipo de, de, de arte. Y es, es justamente lo que me, me decía mi, mi amigo. Este, me decía, es que artísticamente, para que tú aumentes tu nivel, está bien explorar otros tipos de, 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 de arte, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso, no sé, te pongo el caso, por ejemplo, de Picasso, ¿no? Picasso, o sea, podía pintar realismos, podía pintar dibujar, y todo lo que tú quieras, este, así, pero llegó como que a un punto, donde el tipo ya se había hartado de hacer eso, y empezó a practicar otro tipo de, de cosas. Entonces, en lo personal, trato como que de hacer piezas, que, demanden, tal vez, hasta cierto punto, algo, algo que la industria, tal vez, está requiriendo, tal vez, y, y, ese tipo de cosas, me obligan a, por ejemplo, a navegar, e investigar, por ejemplo, qué se está usando actualmente, ¿no? Qué, qué tipo de, de, de técnicas se está usando, ¿no? Ah, ok, bueno, actualmente se está usando mucho lo que viene siendo todo lo procedural, bueno, trato de, de ver cómo funciona algo procedural con una pieza, ¿no? Entonces, eh, en lo personal, eh, siento que es eso, o sea, estar investigando y combinando el lado artístico con el lado técnico, lo que me ha ayudado como a dar esa lucidez, por así decirlo, porque, sí llegué a un punto donde yo me sentía ya estancado, entonces era así como de, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero te digo, o sea, trato diario de practicar para no, no perder eso, porque, o sea, ahorita, por ejemplo, en el iPad, que ya tengo la, la aplicación esta, la de Nomad, que es como un ZBrush chiquito, es como el hijo de, de ZBrush, o sea, sí, practico, o sea, practico anatomía, practico que la mano, que el busto, eh, todo eso, que es algo que, por ejemplo, con los novatos no pasa, ¿no? Tal vez, porque yo me, me ha tocado gente que dice, oye, me voy a meter a un curso, este, o a este tutorial, dice, después de este tutorial, yo voy a hacer un máster, yo quiero ser ya como él, ¿no? Y dices, no manches, este, este tipo lleva como 10 años en la industria, y tú apenas vas empezando, y ya quieres, este, acabantarte un humano hiperrealista, ¿no? O sea, de hecho, había un meme, ¿no? Así, donde estaba un monito, y estaba la meta, y estaba el caminito, y decía, character artist, y decía, el camino correcto, te decía, estudiar anatomía, estudiar, este, texturas, color, iluminación, luz, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo decía, lo que yo pienso, estaba así, estaba el monito, y decía, character artist, y luego decía, hiperrealismo, ¿no? Entonces era así, entonces, es el brinco enorme, ajá, entonces, te digo, mucha, mucha gente llega a pasar eso, de que se frustra, porque dices, ah, es que yo vi el tutorial, y ya quiero hacer un likeness, y así, pero, me ha tocado ver eso, o sea, de que hay muchos tutoriales, tal vez, pero no te explican, por ejemplo, el lado de, anatómicamente, ¿no? O sea, me ha tocado verlo, nada más que, te empiezan a hacer la cara, y, ahí está la cara, y ya, y no te explican, por ejemplo, no, sabes que acá, te está pasando este músculo, y este músculo sirve, por ejemplo, para esto, y etcétera, y demás, ¿no? Que son cosas que, por ejemplo, un anatomista que hace el likeness, tal vez debe de comprender mejor, en lo personal, por ejemplo, si tú me dices, un artista actual, que yo admire mucho, y que, lleve mucho estos pasos, es este, Rafael Sousa, que es brasileño, este, y el tipo es una máquina, el tipo te explica, ¿no? Esta es una nariz, ah, ok, ok, la nariz está compuesta por estos músculos, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y no nada más como que la esculpe, ¿no? O sea, te explica, ¿cómo diablos funciona la nariz, ¿no? ¿Cómo diablos funciona la boca? ¿Cómo diablos funciona? Y, y ese tipo de, digo, si tú puedes pagar un tutorial, o un curso, que te explique, ¿por qué? ¿y cómo funcionan las cosas? Ya la estás haciendo, porque, te digo, te ayuda, por ejemplo, en producción, por ejemplo, hace poco me preguntaban en Facebook, me decían, oye, este, para la retopo, ¿en dónde la hago? O sea, y, y yo, por ejemplo, yo le contesté, le dije, a mí, por ejemplo, si tú eres freelance, y yo te estoy contratando, a mí no me importa si la haces en Blender, si la haces en Maya, Topo, en donde sea, yo lo que quiero ver, es cómo resuelves el problema, y entonces, si haces escultura, a mí no me importa si usas Blender, si usas Moodbox, si usas Zeros, si usas 3D Code, o si usas el iPad, pero yo quiero ver que, 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 que me resuelvas el problema, y eso fue algo que aprendí, eh, a la mala, justamente, cuando iba comenzando, eh, tenía como dos años de experiencia, y un estudio que es muy famoso allá en Alemania, se llama Fable FX, que se dedican a hacer como animales digitales, literal, el estudio nada más se dedica a hacer puros animales digitales, y, me pidieron una, una prueba, de hecho, o sea, me la pagaron, y todo el rollo, y el director me dijo, eh, bueno, mi, mi, mi supervisor de modelado, este, me dijo en ese tiempo, Lin, te vas a tener que hacer este, un, un este, un macaco, ¿no? Y así como de, ok, pero te digo, empecé a modelar y todo el rollo, y, y no, y no daba, o sea, no daba el nivel que ellos requerían, y ya fue cuando el supervisor vio que yo ya había llegado hasta ahí, y me dijo, Lin, déjalo ahí, o sea, no pasa nada, este, te vamos a pagar lo que trabajaste, este, y aquí te va mi feedback, ¿no? Mira, necesitas, eh, aprender a modelar con, eh, primero con estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, enfócate primero, yo antes, por ejemplo, yo esculpía al revés, yo esculpía pensando en detalles finos, antes de pensar, por ejemplo, en shapes, ¿no? Más grandes, o sea, que formen, eh, como se modela, o sea, modelado se lleva. De lo general, de lo particular, ¿no? Exactamente. Yo antes pensaba al revés, o sea, yo lo hacía al revés, y este, y él me dijo, debes de comenzar a pensar así y así, ¿no? Estudia anatomía, estudia láser, este, necesitas ver esto, te hace falta esto, y esto, y entonces, él me dijo, te voy a hacer, este, muy crudo, o sea, no tienes el estándar que el estudio necesita. Dice, pero, dice, este, tienes, tienes muy buen ojo técnico, y tienes muy buen ojo para esto, y esto, y esto. Entonces, yo te recomiendo que, por ejemplo, hagas el mismo ejercicio, y que después, cuando tú te sientas listo, me contactes a mí o al estudio, y nos digas, ok, aquí está, o sea, ya tengo un animal hiperrealista que Fatal Effects necesita para su producción, ¿no? O sea, y te digo, y eso es lo cool, ¿no? O sea, de, 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 increíble, de, de, de que un, de que un estudio, o sea, o el supervisor incluso, te diga qué estás fallando, y cómo lo puedes arreglar, y que todavía te dé el chance de decir, dude, si un año después tienes el nivel que el estudio necesita, jálate otra vez, porque acá hay chamba, ¿no? Entonces, ahí empezó a salir, empecé a practicar animales, yo, o sea, no había practicado animales, o sea, lo único que había practicado eran como monos bípedos y cosas así, y ahí fue cuando me salí de mi zona de confort, ¿no? Que va de esto, de lo que dices, ¿qué hago yo para poder mejorar? Entonces dije, bueno, necesito hacer animales, empecé a hacer animales, y te digo, o sea, por ejemplo, si no hubiera tomado el, o me lo hubiera, no sé, te digo porque me ha tocado artistas que se lo toman como muy personal, ¿sabes? Así como de, no, 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 este, es mi estilo, ¿no? Así déjame. Y te dices, no, o sea, entonces te digo, o sea, si yo por ejemplo me hubiera ofendido, o qué sé yo, pues no hubiera llegado a ningún lado, pero la verdad, te tomas el feedback súper chido, y dices, bueno, ahí está, y a la fecha, por ejemplo, si a mí me dicen, hazte un animal, lo hago, y de hecho yo fui con ellos después, y ahí está, ¿no? Y después me aceptaron para unas cosillas y demás, y después, por ejemplo, ok, qué buena onda, sí. Ajá, y después llegó, por ejemplo, el caso este de, de Stranger Things, cuando nos tocó trabajar con la marca oficial, y fue así como de Lean, este, está la marca oficial de Stranger Things, pero, el estudio, este, no quiere, soltar los assets, entonces te va a tocar desarrollarlos desde cero, entonces, ya no me costó problema, porque, por ejemplo, el demo, el demo dog, y, este, así, o sea, las version perro del demo Gorgon, ya no me costaron ningún problema, o sea, copiarlo literal, y saber por cómo estaba funcionando el asset, porque comencé a pensar como él me dijo, ¿no? Como este supervisor de modelado me dijo, o sea, trata de pensar así, ¿no? Estudia el asset, qué es lo que el asset requiere, qué es lo que esto requiere, entonces, digo, ese tipo de feedback, la neta está súper chido, es de los pocos feedbacks que te da un estudio, que yo he recibido, y que sinceramente agradezco enormemente. Claro, o sea, esa parte que te han dicho, oye, no estás en el estándar, es como fuerte, pero, pero, o sea, pues tienes de dos, ¿no? Te motivas a darle, ¿no? Para, si quieres, para subir al siguiente nivel, y digo, nos has puesto un buen ejemplo de cómo, y a lo que voy a decir, es como para recalcar esta parte de, o sea, así como hay banda que te tira hate, también va a haber banda, o específicamente, gente de la industria muy, muy profesional, que te va a decir, y va a intentar sacar lo mejor de ti, ¿no? O sea, sí, estas son las cosas, esto no está funcionando, pero, esto es lo que te puede funcionar, y obviamente, como tú dices, lo agradeces, ¿no? O sea, gracias por haber sido así conmigo, porque es lo que te hace crecer. Sí, 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 fue crudo, o sea, te lo juro que yo cuando tuve la llamada con él, o sea, a mí me rompió el corazón, sí, 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 o sea, yo sentí horrible, porque yo dentro de mi mundo, o sea, en ese tiempo yo hacía estilizado, o sea, no, no, no me había metido a lo realista, ni cosas así, este, incluso te digo, o sea, fue cuando me dijo, Lim, no tienes lo necesario del estándar de la industria, la, a mí, te juro, o sea, si no, casi me hace llorar yo así como, no, sí, claro, pero, o sea, lo agarré en buen pedo, y agarré y dije, no, o sea, ok, necesito desarrollar estos skills, los voy a desarrollar, entonces, son cosas que realmente, te digo, no te debes de tomar personal, sino que de un lado profesional, ¿sabes? Y también, pues, la verdad me lo dijo súper cool, me dijo, mira, te voy a ser bien sincero, y así, y dices, bueno, la neta está chido, y te digo, ese tipo de feedback, yo siento que, a veces a mí hasta me da miedo darlo, sinceramente, para hacerte bien sincero, no es fácil tampoco, no es fácil, porque, no sabes cómo se lo va a tomar la persona, la que lo va a recibir, y tal vez lo recibe mal, pero, por ejemplo, en mi caso, yo a mis alumnos, yo sí les digo desde un comienzo, o sea, quieren que sea sincero, o como quieren que me los lleve, y afortunadamente, la mayoría de ellos me dicen, o sea, hazme pedazos, o sea, si la verdad me hace falta, aunque lo tenga que repetir, y yo te los digo, o sea, yo tengo alumnos que, si a mí no me, por ejemplo, tienen que hacer un torso, ¿no?, de un humano, pero la verdad no queda, se los regreso, y que lo vuelvan a hacer, o sea, soy como el papá que te arranca la hoja de la plana, y lo tienes que volver a hacer hasta que te caiga, y está chido porque, por ejemplo, ellos han crecido enormemente, y dices, bueno, está chido, pero también me toca del lado, el lado contrario, ¿no?, donde hay una persona que no se lo toma chido, y ahí en las redes te está diciendo, no, es que el IME es un grosero, y que así como de duda, te lo dije en buen pedo, pero te digo, o sea, es muy difícil, sinceramente, yo por eso, en las redes, ya no, ya no opino de la manera como debería, o sea, ya si por ejemplo, el artista se acerca, y me dice, oye, ¿me puedes dar un feedback?, yo trato, ¿no?, así como, ah, no, ya vi tu portafolio, mira, trato de seguir el ejemplo de él, la verdad, porque, creo que fue un buen ejemplo, el hecho de que un supervisor, te dijera esto, y puedes mejorarlo, y así, entonces yo trato de seguir ese tipo de ejemplo, con alguien que llega a mí, y me dice, oye, crees en un tiempecillo, si tienes ahí, me puedes checar mi portafolio, y así, entonces lo checo, le digo, ¿sabes qué?, pues está cool, esto te está fallando, trata de mejorarlo, y demás, entonces, te digo, o sea, hay veces que he conocido gente que me dice, es que no te escribo, porque siento como que, como que te enojas, o qué sé yo, y le digo, pues ni me conoces, ¿cómo me vas a pensar que me voy a enojar, si no me conoces, si no me escribes, claro, entonces, este, no, o sea, yo estoy ahí, o sea, si a veces tardo un poquito en contestar, tal vez por el trabajo, cosas así, pero, o sea, la gente que me ha escrito, y que me ha dicho, Lee, me das un feed, y yo así, sí, sin broncas, sí, porque, o sea, a veces cuando escribimos en las redes sociales, el verlo escrito, pues no sabes la intención, ¿no? Muchas veces, y luego, de repente, somos medio sensibles, entonces, pues ahora sí que no lo tomamos tan bien, ¿no? Sí, pero es parte de lo mismo, estar abierto, tener una mentalidad de que, al estar en una industria audiovisual, o en este caso visual, donde nuestro trabajo va a ser expuesto, pues vamos a estar abiertos a la crítica, que mejor, como lo dijimos, que fuera algo que realmente es apuntado y con enfoque, ¿no? Con enfoque, si esto no funciona, no funciona, y creo que mucho va a estar siempre en la forma en que se digan las cosas, ¿no? Creo que todo se puede decir, y, pero lo que sin duda también cabe recalcar es que no es sencillo ni darla, ni recibirla, ¿no? Entonces, este, esa parte es complicada, y creo que también poco a poco lo va dando la experiencia, ¿no? ¿Qué prefieres? Que te digan, ah, sí, está todo muy bonito, y que te vayas ahí con un detalle, y dices, ching, ¿no? O que te digan las cosas como son que te van a hacer crecer, ¿no? Entonces es como, también piénsalo en ese sentido, o sea, sabes que eso te va a hacer crecer, y con esto me gustaría, ahorita ya nos diste muchos, muchos tipsitos, ¿no? Pero si los pudiéramos, no sé si enlistar, pero, o sea, viendo tu, tu trayectoria, haciendo como todo un, un repaso de lo que no has compartido, o sea, si yo quiero ser el, si yo, este, quiero llegar a ser alguien como tú, o tener las, las características, los skills, o las habilidades, ¿qué consideras tú que tendrían que ser, este, tal vez desde niveles de estudios, o sea, ¿qué tendría que estar estudiando, o qué habilidades tendría que tener? O sea, de lo que tú nos, digo, ya nos has dado muchos puntos, ¿no? Pero si los pudiéramos poner un poquito, más en un solo, en un solo texto, ¿qué considerarías que la persona que va hacia ese perfil, que tú tienes, debería tal vez de estudiar o trabajar, y qué habilidades debería de tener? Sí, está buena esa, por ejemplo, si, si hay, quieres ser un carácter artist, yo, por ejemplo, en lo personal, yo quiero ser un carácter artist, digo que todavía no lo soy, porque, por ejemplo, yo, a la fecha estoy aprendiendo a ser fur, entonces, yo estoy aprendiendo a ser fur, entonces, yo cuando ya aprenda a ser fur, tal vez ya pueda yo considerarme un carácter artist completo, pero te pongo el ejemplo de Blur Studios, que puso en una plática con Dechnomon, que qué se necesita para ser un carácter artist, y es la guía que yo tomo realmente para eso, y es que, por ejemplo, tú debes, ellos lo mencionan, para poder trabajar con ellos, o incluso con otros estudios que llevan lineamientos muy similares, para ser un carácter artist, tú necesitas saber hacer humanos, tanto estilizados como realistas, necesitas hacer criaturas estilizadas y realistas, animales estilizados y realistas de la misma forma, y robots o mechs o mechas y demás, estilizados y realistas, eso es lo que necesitas para ser un carácter artist, lo necesitas resolver desde modelado, hasta el surfacing, incluso también con el cabello, entonces, es por eso de que yo les recomiendo mucho a la gente, que por ejemplo, quiere ser un carácter artist completo, de que tome el ejemplo de Blur, de qué es lo que ellos piden para poder serlo, entonces, por ejemplo, ellos pueden tener proyectos estilizados, pero también pueden tener proyectos realistas, te digo que es muy similar a lo que pasa acá en Guismo, o sea, en Guismo puedes tener proyectos realistas y estilizados, y tienes que resolverlos los dos, entonces, tienes que saber resolver una armadura, tienes que aprender hard surface, tienes que aprender ese tipo de cositas, tienes que obviamente saber anatomía, porque por ejemplo, aunque en el estudio no hagamos por ejemplo un humano desde una esfera, que la hagamos desde un base mesh, tienes que saber anatomía para poder resolver si el asset, por ejemplo, si el humano es alto, o es bajito, o cosas así, no es así como que nada más escalas el asset, y ya es chaparrito, o sea, no, entonces tienes que saber cómo resolverlo, tienes que saber todo ese tipo de cosas anatómicamente, tienes que estudiarlo todos los tipos de cuerpos, o sea, literal, porque me ha tocado ver mucho ese error de que, ah, si puros cuerpos con 0% grasa en el cuerpo, y están súper mamadísimos, y dices, no manches, ni el físico culturista que está en turno, ni este, Mr. Olimpia tiene 0% grasa, ¿no? Entonces, los hacen súper marcados, y así, dices, ¿no? O sea, un cuerpo real no funciona así, o sea, tienes que hacer cuerpos más reales, ¿no? Este, y por ejemplo, los animales pasan lo mismo, ¿no? O sea, tienes que saber, por ejemplo, cómo se mueve un bípedo, cómo se mueve también un cuadrúpedo, ¿no? O sea, o por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los dos, ¿no? Que hay animales que son cuadrúpedos y bípedos, ¿no? Cómo funciona su columna vertebral, y como, por ejemplo, cómo lo puedes resolver en producción, ¿no? Porque obviamente, no es lo mismo resolver un bípedo, a por ejemplo, resolver un cuadrúpedo que se hace bípedo. O sea, tienes que ver la posición neutral, en la que va a ir, para que pueda ser rigueado, bien. O sea, que no vaya a tener ninguna mala deformación. Entonces, tienes que estudiar bastante anatomía, tienes que comprender todo eso, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o sea, estudiar ahí bastante. Este, insectos igual, o sea, te va a tocar, por ejemplo, si te toca hacer, no sé, imagínate, que llega el cliente y te dice, mira, aquí está mi insectoide humanoide, y tienes que saber también cómo funcionan los caparazones, cómo funcionan los exoesqueletos. O sea, es una rama impresionante ser un carácter artist, porque tienes que abarcar un buen, por ejemplo, si te toca hacer un robot, o sea, dentro de eso, o sea, sí, arte te puede dar el concept y todo, pero a veces llega a pasar de que en arte se ve diferente, o no lo supieron resolver de alguna manera, y tú en 3D lo tienes que resolver, ¿no? Entonces, este robot, imagínate, mueve su brazo, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para que pueda rotar la muñeca, ¿no? Y cómo, para que pueda seguir el anteabrazo bien, ¿no? Entonces, tienes que ver cómo, cómo, cómo resolver eso, y por ejemplo, ya pasando del lado de eso, de como de modelado y demás, ahora pasarías, por ejemplo, al lado de las texturas, porque incluso también Blur lo dice, o sea, Blur lo menciona de que, este, modelar es la parte más fácil, o sea, y sí, es el skill más sencillo, o sea, si tú vas a ArtStation, hay modeladores para aventar, o sea, parece tortillería, sale uno, y sale otro, y sale otro, y la parte más compleja es bajar el modelo, o sea, bajar el modelo a producción, hacerle las texturas, y también ahí ha habido un poquito como de confusión realmente, últimamente, porque con todos estos programas, por ejemplo, como Substance Painter, que ya, por ejemplo, literal, nada más metes un Smart Material, y ya nada más agarras, y boom, vámonos, ¿no? O sea, funciona tal vez, y demás, pero por ejemplo, ser un artista de surfacing, o un artista de texturas y de materiales, o sea, tienes que comprender, por ejemplo, cómo funciona la madera, cómo funciona, por ejemplo, el metal pintado, cómo funciona el plástico, cómo funciona, por ejemplo, si le ponemos polvo, cómo refracta o refleja la luz en cierto material, o sea, todo ese tipo de cosas también debes de comprender, o sea, no nada más es como de agarrar, meter el material, y ya, por ejemplo, si el AC tiene mucha humedad, o sea, ver, por ejemplo, dónde tiene más humedad, si tiene más humedad acá, si tiene más desgaste aquí, y pasa lo mismo con un carácter, ¿no? O sea, por ejemplo, si le pones ahí una, hay una cicatriz, la cicatriz, cómo funciona, ¿no? O sea, cómo va la textura de esa cicatriz, entonces, es estudiar todo eso, y por ejemplo, ahora del pelo, que yo en lo personal, yo estoy aprendiendo a hacer cabello en Yeti, y en Houdini, es lo mismo, vuelvo otra vez al aprendizaje, ¿no? Vuelves con clums, el cabello clums grandes, y luego clums pequeños, luego los pelitos chiquitos, ver como un peinado, por ejemplo, tiene un flujo de cabello diferente, dependiendo del estilo, ¿no? Entonces, es muchísimo estudiar, Mitch, es muchísimo, muchísimo estudiar, te lo juro. Sí, Y claro, creo que aquí, este, me recuerda mucho a esta parte de, como dices, ¿no? Todas las habilidades técnicas, y cómo el panorama se va haciendo más amplio, ¿no? Entre más específico, más amplio, y creo que uno de los consejos, que seguramente va a estar más que de acuerdo, es hacer mucha observación, ¿no? Observación consciente, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo ver, que observar, Lo hemos mencionado aquí varias veces, y justo, ¿no? Ahora que platicabas de cómo se ve un metal con polvo, o sea, todas las propiedades físicas, ¿no? Entonces, digo esto como agregando a todo, o sea, más bien como, sí, agregando a lo que estás mencionando, ¿no? Y el ser curioso, ¿no? También mencionamos mucho esa parte, ¿no? La curiosidad para ver cómo funcionan las cosas, porque el estar más consciente de esos procesos, te pueden ayudar, ok, ¿cómo lo trasladas, no? Como tú dices, ¿no? Cómo lo bajo a algo que va a ser a un mundo digital, ¿no? Cómo traslado lo real a lo virtual, ¿no? Entonces, este, eh, sí, o sea, el, todas las tareas que nos platicas, sí, se vuelve un mundo, un mundo, un mundo, un mundo de, de, de cosas tan específicas, ¿no? Que hacen que a final de cuentas, el cuidado o la suma de todos esos detalles, hacen que se vea increíble lo que estás mostrando. Sí, incluso puedes hacerlo, o sea, o lo pueden hacer los muchachos con cosas súper sencillas, o sea, que incluso ellos digan, no, esto es muy sencillo. Yo, por ejemplo, hace poco la última práctica que hice de surfacing fue de hacer un quesito, hice un quesito, un cubo de un quesito, y fue así, híjole, no tengo tiempo para hacer un mono. Entonces, este, dije, bueno, voy a hacer un quesito, voy a hacer, voy a hacer un quesito, vamos a ver. Y, y lo hice, y, o sea, te puedo asegurar, que ese quesito me trajo como fácil unos seis freelance de surfacing. O sea, te digo, algo tan, algo tan sencillo, o sea, algo tan simple. Es que, no, 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 no era el quesito, era el queso. ¿No? Sí lo vi, está, está padre. Y es que sí se ve, o sea, se ven las propiedades del material, ¿no? O sea, es, y, y eso también creo que, a veces no tenemos que hacer como el humano, el, el elemento enorme, ostentoso, ¿no? O sea, no puede ser esa, esa unidad mínima, ¿no? Pero que se muestre ahí todos los detalles, todo lo que le estás metiendo en este caso a el queso. Sí, sí, o sea, inundarte de referencias, o sea, yo hice un, este, una carpetita de referencias como de 100 fotos de quesos, incluso, este, o sea, literal, yo ir a tomar foto de, de, de diferentes tipos de quesos, para ver que, cómo, cómo reaccionaba, este, cómo, por ejemplo, se comportaba con el, con la luz, o sea, porque te digo, o sea, llega a pasar mucho de que, por ejemplo, un artista novato de surfacing, te digo, le llega y le mete el material de substance, pero, por ejemplo, cuando lo metemos ya a otra condición de luz, el material se ve diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que, por ejemplo, en mi caso, como supervisor de esa área, me toca checar que el asset, aunque sea PBR y demás, o sea, que tenga que funcionar en la iluminación que vaya a ser el, 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 el producto, y que no vaya a haber ahí saltos, porque me ha tocado, o sea, te digo eso, de que nada más llegan y le meten un smart material, y, y ya, y, y te quedas bueno, y el, y el, y el, el subsurface, o sea, no le metiste, por ejemplo, hay una máscara de subsurface, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que, por ejemplo, cómo le va a dar la, la contraluz, ¿no? O sea, cómo le va a dar el scatter, entonces necesitas ahí hacerle su mascarita de, de scatter, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, este, obviamente, pues los hace a ellos crecer también, pero es lo que te digo, o sea, no necesitas forzosamente hacer el mono completo y, de ver, o sea, te digo, incluso con props súper sencillos, este, pero el hecho de, de que, que lo hagas bien, que lo hagas, lo trates de hacer, este, así, eh, te ayuda bastante para poder desarrollar tus skills. Sí, no, sin duda, este, ahora sí que hay para toda la banda que nos escuchan, digo, ahí, tómenle nota, porque, o sea, tal vez muchas de las cosas es como, digo, obviamente, como dices, ¿no? Práctica, 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 no es, no es nada de, entre comillas, ¿no? No es nada del otro mundo, pero pues hazlo, ¿no? Ahí está, ahí está el, el detalle, ¿no? Entonces, está ahí para que todos tomen apunte, eh, que sin duda, pues, eso que acabas de mencionar de las referencias, tomar fotos, ver todas sus posibilidades y variantes, pues, te va enriqueciendo, ¿no? Y te va haciendo también más consciente de, de, de cómo funciona, ¿no? Porque de repente ya te das cuenta que tal vez el queso se parece un poquito al, no sé, al, al, al material de la liga, ¿no? Que es este, como este chicle, como el caucho, ¿no? Entonces ya te va dando más conciencia, ¿no? Desde los materiales y tal vez como, cómo puedes mezclar técnicas y te hace mucho más, este, crítico, ¿no? Sobre las propiedades que debería tener. Entonces, sin duda eso hay para que, hay para que la apunten. Lim, me gustaría que nos platiques un poco sobre, sobre, pues, tu página. O sea, está, está bien padre porque es como, pues, llevar tal cual, este, tu, tu nombre, es tu marketing personal. Me gustaría que nos platicaras un poquito porque me gustó mucho en particular los, 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 los artículos que tienes, ¿no? Creo que, para toda la banda que nos escuchan, es, sería bueno que le den una vuelta porque sin duda está, este, bastante interesante lo que compartes, ¿no? Que, de hecho, en el transcurso de la plática nos has dado tipsitos y notas de lo que, de lo que viene ahí, ¿no? Entonces, este, ¿me podrías platicar un poquito sobre, sobre lo que tu workshop? ¿Haces mención sobre esta parte de, de, de tus alumnos? ¿No? Me, me gusta esta parte que donde haces énfasis que, que sea esta parte de, en español, ¿no? De, obviamente sabemos que podemos conseguir esto por todos lados. Eh, hay muchísimas opciones ahora como mencionamos, pero, ¿qué es lo que haces tú particularmente para ese, para ese proyecto que tú tienes que, por lo visto ha tenido bastante éxito? Sí, bueno, de ahí de, de la página, la página la, la tuve que hacer porque un reclutador de Canadá, este, que de un estudio grande, este, me ofreció chamba para irme para allá, y me dijo, Lin, necesitas, sí o sí, este, una página, o sea, este, o sea, si el Artstation sirve y todo lo que tú quieras, pero el hecho de tener una página, te hace ver más profesional. entonces fue así como dije, oh, necesito una página, entonces ya tuve que buscar al diseñador gráfico, este, ya me la, me la armó, y demás, entonces ya comencé a, ahí como que armarla, eh, pero sí, o sea, en sí la página trata de, de por ejemplo, dar este énfasis de, de hacer un blog, ahorita lo, lo he, lo he descuidado un poquito, pero, este, por, te digo, por toda la cuestión ahorita de la carga de trabajo que se vino en estos últimos tres meses, pero, este, o sea, los blogs es así como pequeñas cositas, o sea, pequeños artículos, donde trato como de dar énfasis a este tipo de cositas, ¿no? Que tal vez nadie te dice cuando estás en una escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, en la escuela nada más te enseñan, oh, sí, aquí está el programa y lo enseñas y ya, ¿no? O sea, como que algún artista agarre y te diga, por ejemplo, cómo funciona una producción, o cómo funciona ese tipo de cosas, pues ahí está, ¿no? Entonces, el hecho de ese blogcito, pues está, está como para eso, y lo del workshop, trata, ahorita ya no, o sea, este año nada más tuve un grupo, realmente, porque, este, sí, sí me vi súper atoradísimo con, con el jale, pero, por ejemplo, este, o sea, se enfoca en, en ser un carácter artist, o sea, ser un mono, o sea, realmente hacerlo bien, o sea, y es lo que te digo, yo, yo trato de ser como que muy estricto con mis alumnos, o sea, yo desde un comienzo, antes de que se metan, yo sí les digo, ¿sabes qué? Yo soy muy estricto, y, y para mí, este, esto es para que tú crezcas, ¿no? Entonces, ellos ya van de antemano, ya saben, entonces, trato de enseñarles desde la escultura, o sea, te digo, desde lo súper básico, así que es hacer una nariz y demás, hasta hacer el mono completo, hacer hard surface, o cosas así, hacer el surfacing, y todo eso, ¿no? Entonces, le pongo mucho énfasis de lo de español, porque, a pesar, como tú dices, o sea, sí existen en otros lados, en inglés, o cosas así, pero son, o son muy pocos, o es casi nulo, que te abarca, por ejemplo, hacerlo completo, desde cero, eh, por ejemplo, hay muchos cursos de ZBrush, o sea, puro ZBrush, o sea, te enseñan a hacer el mono en ZBrush, y un render en Keyshot, y ya, ¿no? Pero, yo traté de enfocarme más en esto, porque, siento, o sea, vuelvo otra vez, o sea, mi visión, es volver a lo que comentábamos hace, hace un rato, de que, siento que necesitamos artistas más competitivos, triple A, para, para comenzar a, a generar un poco más de tráfico, y, y, y ese tipo de visualización en México, entonces, este, ya, sinceramente, perdí la cuenta cuántos alumnos llevaba, y creo que ya, a lo largo de estos tres años, más de 100 alumnos, pero, este, un montón, sí, ya son bastantitos, y te puedo asegurar que de todos ellos, o sea, hay bastantes que ya se fueron a Canadá, o que ya han trabajado en su primer largometraje, y es bien chido, porque te dicen, Lim, la verdad, o sea, por tu apoyo, y por lo que aprendí, este, pude, pude entrar a una película, ¿no? Y tú dices, ah, no manches, qué chingón. qué buena onda, este, y dicen, Lim, fui a Canadá, o Lim, fui a Canadá, y dije, no, pues a todo bar, o sea, qué cool, o sea, yo súper contento con ellos, porque de alguna u otra manera, pues se ve reflejado de que, sí les supiste enseñar, tal vez, este, y que agarraron todo el feedback en buena onda, y todo ese tipo de cosas, entonces, ahorita, como tal, este, sí tengo un poquito abandonado eso de volver a retomar los workshops, sobre todo porque como ya en un guismo nos dijeron que si va a venir un poquito cargadito el año que viene, entonces, pero trato, por ejemplo, ahorita estoy queriendo como que trasladarlo, o sea, el mismo marco, por así decirlo, el marco teórico y práctico, lo quiero pasar como un Patreon, entonces que ya no sea con un pago, por ejemplo, fijo del curso, y tratar de hacer todos los mismos temarios y demás, y trasladarlos al Patreon, y con obviamente un costo más accesible para que la gente pueda aprender, entonces, trato, trato de, este, así, o sea, incluso también voy a dar, este, tutoriales gratuitos, o sea, realmente estoy ya como que enfocándome en toda esa área, porque te digo, o sea, siento yo que lo que hace falta es gente que enseñe, y de que trate de guiar a otros artistas que van comenzando en esto, entonces, de ahí nace, o sea, de ahí nace todo eso. No, está increíble, o sea, es como, es que, pienso, menciono lo mismo, este proyecto, el podcast, justo, tú platicabas al inicio, ¿no? de, oye, es que a mí tal vez, este, no tuve tal vez una guía, ¿no? o me hubiera gustado tal vez conocer a alguien, no es que no existieran, ¿no? pero, obviamente la situación era diferente, ¿no? y entonces, el poder acercarnos el día de hoy contigo, que nos platiques todos esos detallitos, ¿no? de lo que te dijo el reclutador, oye, te conviene tener una página, porque eso te va a ver lucir más profesional, a mí lo que, en lo que en particular me gustó es, digo, nos platicaste de los dos temas del, de, lo de, ¿cómo se llama? de Stranger Things, y que platicas un poquito del trabajo que hiciste, ¿no? eso para mí se me hace como súper valioso, y digo, ok, me hubiera, a mí en lo particular, cuando estaba arrancando en este rollo, me hubiera gustado saber sobre eso, ¿no? porque, me, me gusta el resultado, pero me gusta el proceso, ¿no? me gusta, ¿por qué problemas pasaste? o ¿qué hiciste? ¿no? entonces, se me hace increíble todo, todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy, porque si es como de, oye, este, es súper valioso, y, para toda la banda que nos escucha, ahora sí que, pues tomar todo, todo lo bueno de lo que nos estás mencionando el día de hoy, y, aquí, aquí me gustaría hacer pie en esto, o sea, quise tomarlo de tu página, porque, mencionaba los, los, los apuntes que tenías en el blog, y, y me, me gustaría que nos platicaras un poquito, nos compartieras, eh, haces un posteo sobre la parte de, haz arte y no likes, me gustaría que, que pusieras un poquito, me gustaría que nos compartieras un poquito de eso, porque, eh, digo, menciono y reitero, ahí está la página, le pueden dar vuelta, hay más artículos, ¿no? ojalá y tengas un poquito, el, el, tu trabajo te dé chance de seguir generando eso, porque sin duda es súper valioso, ¿no? Y se ve esas ganas de querer, este, eh, compartir, ¿no? conocimiento y experiencias, y, pues bueno, sin duda está súper padre eso, pero me gustaría dejarlo aquí también en este formato, un poquito de esa filosofía que, 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 que platicas en, en ese posteo. Sí, estaba bien curioso, y de hecho, muchos, muchos amigos me dijeron, dice, ay, no, pues, ahora sí que es como, tengo, tengo un compa, este, que me dijo, el, dice, no manches, te la rifaste con ese título, y yo, ¿por qué? Y me dijo, pues, no manches, eres como la, la chica guapa que dice, ser guapo no importa, lo que importa es lo de adentro. Y le, y le dijo, ¿por qué? Y me dice, no manches, pues, tienes, tienes un buen de seguidores, y tienes un buen de, este, de likes en cada posteo, o sea, es un, un buen, o sea, no puedes hablar de ese, le dije, no, métete al post para que veas de lo que hablo, o sea, y ya, o sea, te digo, este, pues, sí, o sea, el, el hecho del post es eso, ¿no? Porque me ha tocado ver mucho, justamente, ahora con todo, te digo, hubo como un boom de, de todo esto del arte digital, y fue así como de, ah, tengo que hacer una pieza para ganar 500 likes, ¿no? Y así como de, o sea, y, y veía así, y, y me tocó ver incluso gente que se frustraba, si no, si no posteaba algo al día siguiente, o cada dos días, o si no era muy recurrente, ¿no? Y, y, incluso también gente que yo conocía, y fue el, el hecho de que yo les dije, no, o sea, no hagas arte, no hagas arte por likes, o sea, créeme que, por ejemplo, si tú haces arte, porque a ti te gusta hacer arte, o sea, porque a ti te gusta hacer el proceso, porque tú sientes que estás creciendo, eso, los likes van a venir, este, de añadiduría, o sea, son añadidos que realmente se muestran, se ven reflejados en tu pasión, o sea, no es así como de que lo busques, o sea, te, te puedo jurar, te lo juro, te lo juro por mi vida, que yo cada posteo que hago, a mí no me interesa si tiene 5 likes, 10 likes, o lo que sea, ¿no? A mí lo que me importa es, ¿sabes qué? Aquí está esto, o sea, por ejemplo, tú ves mi Instagram, y mi Instagram, yo tengo una nariz, últimamente hice una práctica de una nariz, es lo que te digo, o sea, no hago un mono completo, porque no tengo tiempo, pero, por ejemplo, hice una nariz en el iPad, la empecé a hacer en el iPad, y la subí, y así, y ya cuando la vi, dije al otro día, ay güey, 1500 likes, y dije, por una nariz, y dices, una nariz, o sea, me gusta hacer la nariz, y después dije, bueno, me gustó bastante, y dije, este, me gustó bastante, ¿no? esa nariz, bueno, vamos a hacerle retopo, entonces, agarré, y le hice retopo a la nariz, y la nariz ya tenía, este, el retopo de la nariz, ya tenía otros mil likes, pero, o sea, te digo, fue porque lo hice, ¿no? O sea, fue porque hice la, 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 la naricilla, y me gustó, y luego le hice las texturas a la nariz, y, y otros, y otros likes, y de hecho un comentario agarró y me dijo, este, oye, sí, está muy bonito y todo tu nariz, pero, 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 ¿qué, qué tramas con esa nariz? Y yo así, de nada, o sea, es una práctica y ya, o sea, no, 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 no tiene nada de relevante hacer una nariz, entonces, es lo que te comento, o sea, el hecho de que yo no haga arte para ganar o generar likes, este, o sea, creo yo que viene por añadiduría, porque le metes la pasión a, a eso poquito que tal vez estás haciendo, y, te digo, o sea, ahorita, yo siento que llega en este punto donde muchos, muchas personas piensan de que el hecho de tener muchos likes es, es un sinónimo de ser muy bueno, cuando, por ejemplo, hay casos de gente que, por ejemplo, no sé, te baja el asset, y te lo va a hacer pasar como que él lo hizo, ¿no? o sea, te digo, porque ya me pasó, en una entrevista ya me pasó, donde me tocó ver un portafolio que tú decías, ah, está, está decente, pero, este, el chavo no sabía resolver nada, y en el portafolio, en el portafolio tenía miles de likes, y no lo sabía resolver, entonces, es lo que te digo, o sea, por eso puse el ejemplo este, de que el hecho de que no, el hecho de tener muchos likes, significa de que sea de calidad, ¿no? Entonces, eh, es eso, o sea, enfocarse en lo que te gusta, y si a ti te gusta, si a ti te gusta lo que tú haces, lo demás va a venir solito, te lo juro, o sea, yo no, yo no sé en qué momento pasó, por ejemplo, entre mi Facebook, el Art Station, y, y lo demás a tener tanta gente, o sea, fue el hecho de que la misma gente empezó a decir, bueno, a mí me gusta lo que hace este, este sujeto, ¿no? Entonces, la misma gente te va buscando para, para ver que, que posteas posteriormente, pero te digo, yo no lo busco, o sea, ¿por qué? Porque mi trabajo no es ese, mi trabajo no es hacer likes, o sea, mi trabajo es hacer cosas para mí, mi trabajo es hacer cosas para la producción, o mi trabajo es hacer, este, cosas para mi satisfacción propia, entonces, disfruten, o sea, creo que mi, mi, mi recomendación es disfruten lo que hacen, háganlo con pasión, y créanme que los likes, si digo, si, si, si hay mucha gente que quiere ver eso, o sea, van a venir, pero siento que como artista eso es malo, y es contraproducente, desear, ese tipo de atención, o de ese tipo de, es, es muy, es como una droga, ¿sabes? O sea, me ha tocado verlo con artistas compañeros, que, te digo, o sea, si no ven, postean algo, y por ejemplo, a los cinco minutos no tiene dos likes, o tres, cuatro, cinco, se sienten ansiosos, y es como buscar esta aprobación, ¿no? Todo el tiempo de que lo que están haciendo, está haciendo, está, está, está bueno, ¿no? Entonces, esa búsqueda como es, es como una droga, ¿no? Se puede volver adictivo la búsqueda de ese, de, que les gusta, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y es lo que te comento, o sea, yo siento que la gente actualmente, digo, o sea, las redes sociales te orillaron a eso, o sea, realmente, o sea, yo decirte que no lo buscaba a un comienzo, eso sería, sería muy hipócrita de mi parte, sinceramente, pero te digo, o sea, todo este tipo de enseñanzas que obtienes de un estudio, obtienes de un reclutador, o de un supervisor, o incluso de experiencias propias, hace de que, pues eso ya no sea relativo para ti, o sea, que ya no te interese, entonces, por eso, por eso es lo que te comento, o sea, a mí ya no me importa, sinceramente, eso, o sea, por ejemplo, hace poco también me dijeron, o sea, eh, publiqué de que, qué onda eso de los NFT, para publicar arte en cripto, y me llegaron fácil, si no te miento, como 15 invitaciones para Foundation, de amigos que ya estaban en la plataforma, y dijeron, Lee, métete a Foundation, y yo así como de, no, o sea, ahorita no, no busco eso, sinceramente, o sea, yo ahorita estoy en un plano donde quiero crecer personalmente, o sea, quiero darle atención a mis hijos, no quiero estar como presionado en las, en el aspecto de que, por ejemplo, eh, tener que ver ese tipo de, de cosas, entonces, este, te digo, o sea, ahorita que, que ya tengo a mi, a mi, a mi otro bebé, es así como disfrutarlo, porque, eh, te digo, o sea, a mi otro niño, lo descuidé un año, por así decirlo, cuando me fui a huevo, y fue justamente en esta etapa donde está ahorita mi bebé, y te digo, o sea, ya es lo que quieras como persona, pero el hecho de que, no quieras hacerlo por, por aprobación de la gente, no lo hagas, porque ya iba a depender de lo que tú quieras, de lo que tú quieras como persona, porque, te digo, o sea, yo lo vi con mi hijo, mi hijo me hizo falta bastante durante ese año, aunque lo veía una vez a la semana, o sea, si yo por mi fuera, te lo juro por mi vida, o sea, yo he recibido ofertas de trabajo, de todos lados del mundo, y no me he ido de México, porque, no es mi idea, irme de aquí, o sea, yo soy una persona muy, familiar, sabes, o sea, es muy difícil para mí, alejarme de mi familia, y yo lo vi con ese año, que estuve lejos de mi hijo, o sea, sinceramente, no, es algo que no cambiaría, o sea, yo no voy a cambiar algo que tal vez profesionalmente, para muchos es un sueño, para mí, mi sueño nada más es crecer como artista o así, y ver a mis hijos, o estar cerca de ellos, que tengan una estabilidad también, entonces, digo, ya depende de cada quien, porque si hay muchos compañeros que agarran y me dicen, no, es que mi sueño es irme a Canadá, y yo, vete, o sea, si puedes, si tienes la oportunidad, vete, o sea, hazlo, o sea, realmente, yo siento que, que depende ya de las expectativas de cada quien, entonces, te digo, no busques, o no buscar, la aprobación de los demás, te va a dar una libertad, como no tienes una idea, o sea, el hecho de no pensar, o estar atado en el celular, y estar, oh, no recibí, 100 likes, y ya me siento frustrado, y eso, o sea, va más, te digo, el blog, o esa parte de ese artículo, fue también ya un poco personal, del lado personal, y también del lado de los demás, y es que está, gracias por compartir esto, o sea, está padre, es lo mismo, insisto en esto, de cada quien sabe, si es que tiene, cada quien sabe, de en qué punto nos encontramos, y si tenemos que ajustar cosas, no, porque, creo que ahí está la palabra, ¿no?, libertad, o sea, el hecho de que, como que, soltar eso, en caso que estés muy metido, y te concentres en lo que realmente es lo fundamental, ¿no?, cada quien depende, dependerá de cada quien, para qué es importante, ¿no?, y bajo sus esquemas, y sus valores, o lo que ellos los consideren que es lo correcto, y lo que les hace bien, pues, buscar eso, ¿no?, pero, o sea, te agradezco mucho por compartir eso, porque sin duda, o sea, a más de uno, les va a hacer, les va a hacer clic, eso, este, que es lo que buscamos, ¿no?, porque nos sentimos muy identificados, con muchas cosas de las que estás diciendo, y está padre, gracias por eso, Lim. No, no te pones. Oye, te iba a decir ahora que, este, eh, ¿hay algo, Lim, que te hubiera gustado escuchar cuando arrancabas en este rollo? O sea, eh, nos has platicado ahorita ya de muchas cosas sobre cómo, cómo fuiste aprendiendo, ¿no?, cómo ha sido este, esta carrera, entre comillas, corta, ¿no?, y qué es lo que te ha mantenido, este, en constante crecimiento, ¿no?, pero en esos primeros, cuando ya estabas mucho más enfocado, que de repente los clientes te pedían más requerimientos, si tú obviamente tuviste que ir ampliando tu, este, tu, tu set, tus habilidades, eh, en ese momento, tal vez, no sé si en esa etapa o antes, ¿hay algo que te hubiera gustado escuchar en esos primeros, este, pasos en esta industria? Sí, me hubiera gustado mucho escuchar de, qué, qué hacer realmente, ¿sabes?, como, o sea, una mano guía, porque, sí fue muy frustrante para mí, eh, por ejemplo, yo que no vengo de ningún background de, de arte, por así decirlo, no, o sea, nada relacionado con el CGI, este, yo, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, de hecho, ni siquiera me titulé, porque yo ya no me consideraba diseñador, este, entonces, yo vengo de un background de nada, o sea, a mí no me enseñaron nada de lo que sea ahorita, o sea, fue técnicamente investigación propia, y estar capacitándome propiamente, pero, o sea, si, si a mí, alguien me hubiera dicho desde un comienzo, LIM, este, puedes mejorar así, 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 desde un comienzo, siento que me hubiera acortado fácil, muchísimos, muchísimos problemas, y también te digo, fue el hecho de que, por ejemplo, yo veía muchos, eh, colegas que ahora son amigos, como por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo cuando comencé, yo veía a Edgar y a Soren, ¿no? Y yo decía, ay, cómo le voy a escribir a ese mal, O sea, estar bien ocupado, y tal vez, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, también yo decía, híjole, ¿no? Ya después, cuando ya me los hice mis compas, este, a los dos, ya era así como de cotorrear, ¿no? No, pues me hubieras escrito, que quién sabe qué, ¿no? Pero, es lo que te digo, o sea, este, tal vez no lo piensas desde un comienzo, tal vez, porque piensas muchas cosas, ¿no? Te digo, así me ha tocado, por ejemplo, a mí me dicen, oh, se ve que tú eres así como medio payaso, y así como, o sea, ¿lo piensas o has interactuado conmigo, ¿no? Y es así como de, o sea, conóceme, ¿no? O sea, y la gente, o sea, la misma gente te, te, te busca, la, hay, o sea, alumnos que he tenido que son súper amigos ahora, y cosas así, o sea, te digo, yo he tenido alumnos que me dicen, Liam, es que yo, donde trabajaba, yo recibía como que, como que palabras así que hablaban de ti, pues la verdad no eres la persona que ellos decían, y le dije, no, pues ¿quiénes son? Y yo, pues en mi vida los he conocido, o sea, no he entablado una plática con ellos, o sea, sinceramente no sé por qué piensan eso de mí, y ese tipo de especulaciones son las que te parten la madre al comienzo, ¿sabes? Porque, o sea, yo me llevé mucho ese tipo de especulaciones al principio, fue así como de, bueno, ¿y este quién es? ¿no? ¿y este vato qué? Y, y demás. Entonces, también, sobre todo el hecho de que yo no haya estudiado, o no, que no haya venido de una universidad cara, o de que no haya estudiado nada, o sea, literal vine de nada, o sea, y, y ese tipo de especulaciones, pues la gente se las llevó y, y siguieron y demás, o sea, te digo, yo tengo colegas, amigos que me dicen eso, o sea, ¿no? Pues es que en el estudio, yo tengo amigos de que hablaban esto de ti, cosas así, ¿no? Entonces, si a mí alguien me hubiera dicho desde un comienzo, Lynn, tú puedes crecer de esta manera bien y demás, este, yo lo hubiera hecho, y, y, y tal vez, ser un poco menos susceptible a ese tipo de, de palabras que al comienzo, tal vez, este, pues, sí me, sí me pegaban, para serte sincero, o sea, ¿cómo no? Sí, sí me pegaban, pero pues siempre ponía de ejemplo, eh, mi papá siempre, que en paz descanse, siempre decía, este, no, no permitas que, que un mal comentario de alguien se convierta en tu realidad, ¿no? Entonces, eh, pues yo hasta la fecha lo sigo usando realmente, ese, ese, este, ese comentario de mi papá, y, y, y te digo, o sea, realmente, pues, no me preocupo, o sea, yo llegué, te digo, llegué a un punto, donde se me hubieran dicho, busca tu estabilidad y busca tu libertad, como persona, como lo que quieres ser, como, y demás, desde un comienzo, me hubiera evitado frustraciones, me hubiera evitado incluso que me enfermara, o sea, que, que estuviera ahí medicado y todo ese rollo, o sea, me hubiera evitado de muchas cosas, y es, te digo, es tal vez cosas que la gente, no te dice, o una escuela no te va a decir por qué, pues la escuela nada más te va a capacitar para que salgas y hagas tu trabajo, ¿no? Pero, pues, nadie te dice este camino del artista, ¿no? Que es como que, eh, yo lo, cuando yo platico con muchos amigos es como muy similar, ¿no? No, pues a mí me pasó algo muy similar, o a mí me pasó esto, o aquello, yo tuve este de caída, yo tuve esto y demás, ¿no? Entonces, o sea, si te digo, si a mí me hubieran llegado una maquinita del tiempo y hubiera ido al pasado, me hubiera evitado bastantes problemas. Y eso creo que de todo lo que nos mencionas, Lin, o sea, sé que también, ¿no? Si no hubieras vivido todas estas experiencias, pues no hubieras llegado tal vez a este punto de, que es como de estabilidad, ¿no? O tratar de buscar ese balance sobre lo que es lo importante, ¿no? Obviamente también te formó, y insisto en esta parte de lo que es este proyecto, ¿no? De, de, si a alguien le llega y tal vez por algo estás diciendo esto, ¿no? Así como tú decías, ya este, el supervisor de tal lugar en Europa, que ahorita olvidé el nombre del estudio, como el doc, ¿no? Ya pasaron por algo, ya me están dando un consejo de algo, es por algo, ¿no? El supervisor de Argentina, ¿no? O sea, ya es porque ya pasaron por un proceso. Claro. Y si te lo dicen es porque, pues ya también les tocó, igual que este, ahora sí que meterse a ese rollo, y entonces es como banda que nos escucha, pues este, escuchen a Lim, los consejos que nos da, este, porque por algo es, ¿no? Obviamente muchas de las veces no experimentamos en cabeza ajena, y tenemos que pasar por cierto proceso, pero lo mismo, ¿no? O sea, recalcando lo que dices, es como, pues si estos, estos mensajes o esta plática, les puede ayudar a llevar el camino un poquito más, eh, más, más tranquilo, con, con, con más este, con más énfasis. De hecho aquí me nace una duda, o sea, ¿en qué momento, Lim, o sea, al ser tan autodidacta, o sea, en ti es como, o sea, como mucho enfoque, o sea, ¿cómo es que encuentras esa parte del enfoque, de ser como tan, ok, eh, sentiste que ya la parte del diseño no estaba haciendo lo tuyo, pero entonces, ¿cómo logras ser tan estructurado? ¿siempre fuiste así, o qué fue lo que te ayudó a seguir esa línea y, y pues ser autodidacta y llenarte de información y ir aprendiendo? Desde niño soy una persona que soy muy, ¿cómo te diré? No matado, por así decirlo, o sea, porque también era, me gustaba mucho el desmadre, pero, o sea, yo, yo, o sea, yo era un niño de, de casa, de que era así de ocho, nueve, diez, o sea, mi familia me exigía ese tipo de calificaciones, y era así como de que, muy dedicado, por ejemplo, o sea, y que no era de que, por ejemplo, yo, a mí me obligaran a, así como, ah, no, pues es que ahora tienes que sacar esta calificación y demás, ¿no? O sea, yo desde niño, o sea, si a mí me apasiona algo, o sea, yo investigo o así, o sea, yo era de los mocosos que llegaban los libros de texto, y me los ponía a leerlos, o sea, cuando así llegaban y veía y demás, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho leer, o sea, me gusta mucho leer en ese tipo de cosas, y yo siento que ese tipo de, de, por ejemplo, de saber, cuando llegó, llegó esto de que, de que yo qué quiero hacer, por ejemplo, cuando llegué al área de concept, dije, bueno, vamos a ver lo del concept, o sea, qué áreas tenía que yo investigar, ¿no? Entonces, te digo, yo investigaba o veía las pláticas, por ejemplo, de este, de este, de este cuate, este, de Dominic Quick, que, que, que se dedicaba a Pura Concept, que las daba las charlas en Deck Nommon, y decía el tipo que, que, que estudiar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Si sabes qué, si quieres hacer concept, dedícate a estudiar esto. Entonces, yo trataba así como, te digo, aunque yo no tenía en la universidad, como que ese back de, sí, estudia arte, o qué sé yo, ¿no? O estudia ese tipo de cosas, composición y demás. O sea, te lo dan, pero sabes que, como diseñador gráfico, se enfocan más en otras cosas. Entonces, era así como de que, por mi parte, estar investigando, estar investigando ese tipo de cosas. Entonces, no sé, o sea, yo siento que eso viene desde chiquito, de que soy muy dedicado cuando, o sea, cuando me arraigo y que quiero aprender algo, lo, es así como de que lo aprendo. O sea, no hay como que fuerza humana que, que me diga, no, no lo vas a aprender. O sea, es así como de, bueno, ahora quiero aprender este skill que, que necesito, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que estoy aprendiendo a hacer cabello en Houdini, este, muchos me decían, oh, es que Houdini está bien difícil para el, la curva de aprendizaje y demás. Entonces, ahí me ves ahí, ¿no? Estudiando la documentación de Houdini, estudiando las herramientas, estudiando a ver qué, para qué es esto y viendo ahí y demás, ¿no? Entonces, eh, soy muy curioso también. O sea, soy muy, mmm, ¿cómo te diré? Soy una persona que también le encantan los detalles en todo. O sea, yo siento que ese, ese conjunto de cosas que en lo personal desde niño me, 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 me han hecho, este, me han, me han ayudado. O sea, y te digo, o sea, yo de la, de la escuela fui, fui un, un morrito que, que era así, o sea, ocho, nueve, dieces, pero también era de los que mandaban a llamar a mi mamá porque era un desmadroso. O sea, sí, su hijo, su hijo estaba muy bien de calificaciones, pero es un desmadroso. Entonces, este, ese tipo de cosas. Había que tener un balance también ahí de esa forma. Sí, no, y te digo, o sea, realmente fue, fue eso, este, que, lo que me ha, me ha llevado. Entonces, aunque no tenía un back, te digo, de, de una, de un artista como tal, o sea, fue el hecho de, de, de poder practicarlo. Ok, ok. No, pues está, está interesante. tenía esa, esa, esa curiosidad y digo, qué padre, ¿no? Que, que seas tan enfocado, ¿no? Porque a veces a algunos nos hace falta, pero pues bueno, lo mismo, cada quien sabe a dónde apretar. Sí. ¿Qué sigue para Lim? No sé, yo siento que lo decía y ya estuvo bueno, pero, yo podría decirte ahí me muero, pero mira, hace poco invité a unos amigos aquí a mi casa, a tu casa, este, este, estábamos platicando justamente algo muy similar de lo que comentas ahorita, que sigue, ¿no? Este, porque, por ejemplo, te digo, él ahorita es director de arte de Mighty, este, y me decía, bueno, ¿qué, qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué le tiras? ¿Qué le apuntas entonces? Y yo así como de, jubilarme joven, jubilarme joven. No sé, yo, yo me veo como, como un artista tipo plástico, ¿sabes? O sea, quiero levantarme, quiero levantarme, hacer mis piezas, y, y, y tal vez venderlas, o sea, vivir de, o sea, aunque ya vivo afortunadamente, gracias a Dios, de mi arte, este, y de lo que hago, de mi trabajo, este, quiero, quiero ese, ese tipo de, no sé, o sea, para mí sería como que, ah, me voy a levantar hoy a las 10 de la mañana, y, y este, y voy a hacer una pieza, ¿no? Y dedicarle su tiempo, y, y hacer la escultura bien, y ese tipo de cositas, digo, para lo mí, o sea, te digo, o sea, el enfoque de cada artista es muy diferente en lo personal. Claro. Para hacerte bien sincero, o sea, mi, 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 mi enfoque no es como trabajar en un estudio grande, te digo, incluso porque ya he tenido las ofertas ya de estudios grandes, y no me he ido, pero, te digo, o sea, mi, mi enfoque, mi enfoque es como ya ser más de ese tipo de artistas, como de esos artistas plásticos que ya se quedan en su taller, que están chambeando en su taller, y empiezan a hacer cosas. Ajá, o sea, en lo personal, eso sería como lo ideal para mí, sinceramente, o sea, sería como mi sueño para, para hacerte bien sincero. No, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo perfectamente bien, o sea, me, me siento identificado, paso por una situación similar, donde trato de encontrar un balance, en el cual, el trabajo que hago, o lo que me gusta, puede ser algo que sume, pero quiero tener, en lo particular, más tiempo para mí, ¿no? Para lo que sea, pero quiero estar más tranquilo, entonces, entiendo tu punto, ¿no? Y claramente, cada quien tiene diferentes expectativas, o diferentes, este, metas, ¿no? Y están también súper bien. Sí, lo que sea, ¿no? Lo que, lo que te haga feliz, pues está, está bueno, ¿no? Pero entiendo, entiendo a lo que te refieres. Sí, lo que te haga feliz, o sea, lo que te haga feliz, es lo que te va a llevar a tu estabilidad, o sea, realmente. O sea, créeme que a mí, si me dijeras que cambiarías, o sea, cambiarías estar un año trabajando, por ejemplo, en Double Negative, a, por ejemplo, ver a tu hijo de cerca, ver cómo aprende a andar en bici, o andar en, o a caminar incluso, puta, o sea, te lo digo porque me pasó contigo, con mi primer niño, o sea, estaba en huevo, y a mí no me tocó verlo caminar, o sea, a mí me tocó verlo caminar desde el celular, o sea, mi, mi, mi señora agarró, lo grabó, y me dijo, mira, ella está aprendiendo a caminar, y dices, madres, o sea, y ahora te digo, o sea, fue un golpe duro para mí, donde yo agarré y dije, no, sabes qué, y te digo porque en huevo, yo tenía un contrato hasta el 2000, hasta, de hecho, terminando la película del gallo, o sea, estoy hablando de que tenía un contrato con tres películas, y nada más hice una, por eso, porque yo no aguantaba ver a, o sea, estar lejos de mi hijo, y que pasara tantas cosas importantes, en su infancia, que, que sinceramente, digo, todos nos vamos a morir en algún momento, y al menos se me gustaría que mi hijo me recordara y me dijera, bueno, mi papá estuvo en los tiempos cuando yo, yo lo necesitaba, más sabes, mi papá de esto y aquello, y ahorita, por ejemplo, que lo veo con mi chaparro, este, con mi enano, el otro niño, este, que ya lo vi yo caminar, que, que yo lo vi correr, que yo lo vi, ya ahorita querer saltar, o sea, es una alegría inmensa para mí, porque, estando yo acá en la casa, este, trabajando donde yo quiero estar, trabajando para las marcas, que yo quiero estar, lo estoy logrando, pero estoy cerca de mi familia, que es algo que no voy a cambiar jamás, por nada, o sea, te lo juro, entonces, te digo, o sea, ya depende del enfoque de cada persona. Lim, pues con eso nos despedimos, te agradezco un montón el, el, el abrirte con nosotros, ser tan transparente, se aprecia un montón, muchas gracias otra vez por este tiempo, que nos aventamos, este, un ratito, y agradecemos eso un montón, muchas gracias, por este espacio, ¿hay algo más que quisieras agregar? Pues, técnicamente, lo único que quiero agregar, es de que, la sigan rifando, México tiene muchísimo para dar, y el mundo tiene que saberlo, entonces, sigan adelante muchachos, y que, nadie los apague, eso es todo Lim, pues nos despedimos con eso también, muchas gracias otra vez, nos vemos en la próxima Lim, gracias a ustedes, hasta luego, no se vayan, para los que pensaron que ya había terminado, aún hay más, te digo que, que yo vengo del diseño gráfico, o sea, te digo, yo salí de, de una universidad cuatrimestral, y fue así como, este, ya sabes, ¿no? de esas universidades que terminas en tres años, o dos años y medio, y vámonos, ¿no? o sea, va a ser tal hacha, llegué acá a Morelia, empecé a, a trabajar como diseñador gráfico y demás, pero no, no tenía ni idea de que, qué onda, ¿no? o sea, Morelia es muy pequeño realmente, entonces, mi primer trabajo acá en Morelia fue, fue así de, este, de dos mil pesos, o sea, a mí me pagaron dos mil pesos el primer mes, haciendo ilustraciones para, para un libro infantil, y yo tenía que pagar una renta, como de tres mil quinientos, ¿cómo le hicimos? mi esposa y yo, quién sabe, pero la, la podemos sacar, estuve así, estuve trabajando como diseñador gráfico, después me cambié a un despacho que le trabajaba al gobierno municipal, empecé a hacer carteles, este, que ganaron varios premios de diseño, y este, el hecho fue de que la persona esta, la dueña del, del despacho, no le gustaba que me empezaran a buscar por los carteles, porque los carteles empezaban, al, por ende, al ser turísticos, de turismo de, de la ciudad, empezaron a tener exposición, obviamente, en varias partes del mundo, porque, la secretaría de turismo, mandaba los carteles a Michoacá, perdón, a, a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? posteriormente, cuando pasamos a trabajar de gobierno municipal a gobierno del estado, me tocó hacer carteles ya turísticos del estado, y fue cuando a esta persona ya no le gustó, este, que me empezaran a buscar de más, no sé por qué, sinceramente, no sé por qué, pero me decía, este, no, no, no quiero que te busquen más, este, cancela todas las entrevistas, no, no, no quiero que sepan que trabajas aquí, y yo así como de, no sé por qué, ¿no? o sea, después ya supe por qué, tenía sus, sus trapillos bajo el sol, pero, este, no, no quería como que esa atención, entonces, una vez, eh, me acuerdo mucho de la fecha, porque fue cumpleaños de, de mi esposa, el 11 de enero, este, yo ya tenía mi chaparro al primero, este, él ya tenía, él nació en octubre, noviembre, diciembre, enero, él ya tenía tres meses de nacido, y llegó al trabajo, este, y está ahí el, el que cuida la entrada, y me dice, no puedes entrar, Lim, así como, ¿por qué? Me dice, este, es que el jefe dijo que no puedes entrar, que, que tú ya estás despedido, y yo dije, ah, cabrón, o sea, ¿por qué? Entonces, eh, le dije, bueno, o sea, al menos déjame pasar por mis cosas, déjame pasar por mi, mi, mi audí, tenía unos audífonos, unos Sony, estaban bien cool, tenía mi, mi este de agua, mis termos, mi libreta de sketches, o sea, todo lo tenía ahí, y me dijo, no, es que tú aquí ya no tienes nada, y así me dijo el jefe, Y así como, de madres. Entonces, pues la verdad, me quedé así, dije, bueno, voy a esperar a este man, y, y que me diga por qué, pues, por qué, o sea, qué, qué pasó. Entonces, llego, acá, en un modo como, muy, muy altanero, y agarro y me dice, estás despedido, y yo así como, bueno, pero dime por qué. Te dije que no quería, este, que, que la gente te estuviera buscando, y me desobedeciste, y diste una entrevista, para una revista gringa, y este, y no me interesa, pero ya estás despedido, así de, madres. Le dije, bueno, voy a pasar por mis cosas, y demás, y me dijo, no, 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 tú no tienes nada aquí, o sea, ni siquiera te voy a pagar lo que ya llevas trabajado, o sea, en este caso, ya llevaba trabajando 11 días, yo le dije, bueno, que sea, págame, porque yo dije, si me paga estos 11 días de que comenzaron el, mes, pues ya al menos ya sacó para la renta, pues yo pagaba 3.500 de renta, y me dijo, no, no te voy a pagar nada, y hazle como quieras, y a ver quién te ayuda, y yo así como de, no manches, le dije, no, pues es que al menos págame los 11 días de que, de que era, no, porque, pues la verdad, o sea, no tengo nada, o sea, y no, no te miento, o sea, yo en el banco nada más tenía, creo yo como unos 4.500 o algo así, y la renta, digo, fue 11 de enero, y la renta la cobraban el 15, o sea, y que no me pagaran esos 11 días, o sea, si me daban la madre, entonces, me dijo, no, 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 y hazle como quieras, o sea, denúnciame lo que tú quieras, pero nadie va a hacer nada, y yo así como de chale, y pues ya, me sacaron, no puedo decir como que me salí, me sacaron, y afuera del despacho, pues la neta, o sea, donde lo he platicado, me han dicho, y así, yo no tengo pena en decirle que la neta lloré, o sea, lloré bien machín, porque, vinieron muchas cosas a mi cabeza, ¿sabes? o sea, vinieron cosas así de, o sea, madres, viene la renta, el 15, mi bebé, o sea, la comida, o sea, un bebé es una responsabilidad enorme, o sea, tienes que pagar pañales, tienes que pagar su leche, tienes que pagar esto, obviamente la comida, ¿no? Entonces, es así como de chale, o sea, vinieron muchas cosas a mi cabeza, yo me, el mundo se me vino abajo, cabroncísimo, o sea, yo la verdad, o sea, si no te digo que, que pensé lo peor para mí, es poco, porque sinceramente no veía un, o sea, nada, o sea, realmente yo decía, madres, ¿qué voy a hacer? Y mis amigos llegaron, yo me acuerdo que llegaron, mis colegas diseñadores, ¿qué pasó, y nada, ya les platiqué todo lo que, y me dijeron, no, pues, no podemos hacer nada, pero si ocupas algo o así, y nos avisas, y yo, no, pues gracias, y me acuerdo que me fui para la casa, este, me fui para la casa, llegué a las nueve de la mañana, o sea, no había tardado nada, llegué y mi esposa me dijo, ay, dice, ¿te dejaron salir o qué? y ya así como de, no, mi amor, este, me corrieron y ya le platiqué todo ese pedo, y su cara, o sea, se le, se, pues, también, o sea, pasó por lo mismo, o sea, los dos pasamos así, y en su cumpleaños, güey, o sea, o sea, te juro que no le hubiera dicho ese día, pero yo llegué tan madreado de ese madrazo que me dieron, y le tuve que decir eso, le dije, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a tratar de que pases este día bien, y, y ya, ¿no? O sea, no, no pasa nada, vamos a ver qué, qué hacemos, y ella me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Y le dije, mira, te voy a ser bien sincero, yo no quiero ser diseñador gráfico, o sea, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, o sea, de hecho, yo estudié la carrera porque mi papá me, me dijo que tenía que estudiar, era algo, y, y por eso la, la, la hice la, la carrera, pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero diseño gráfico, y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y le dije, sinceramente, a mí me gusta mucho esto del cine, o sea, yo antes le decía eso del cine porque no te estaba nulo de toda esa información, y a mí me gusta, me gustaría mucho trabajar para una película, o trabajar para un proyecto de estos, y me dice, bueno, ¿y qué tienes que hacer para eso? O sea, le dije, no sé, pero tengo que aprender e investigar qué tengo que hacer para ello, y me dijo, bueno, pues, lo que tú elijas te apoyo, o sea, la neta te puedo asegurar que si no hubiera tenido ese apoyo por parte de ella, o sea, yo no estaría donde estoy ahorita, y vimos, y vimos, terminó el día, investigué, qué onda con eso, obviamente no me podía meter a una escuela por obvias razones, y le dije, bueno, ¿sabes qué? ya investigué un poquito, tengo que aprender este programa para poder hacer ese tipo de cosas, este, y demás, yo siento que para poder comer, y para sacar los gastos tanto del bebé como de la casa, este, vamos a tener que hacer algo, y entonces decidimos vender comida, y vendimos comida aquí afuera, bueno, de esta casa ya no, pero afuera de la otra casa, empezamos a vender comida, empezamos a vender papas a la francesa, este, todo ese tipo de cosas, porque dos casas, después de la de nosotros, había una, había una doñita, que vendía hamburguesas, pero no vendía, este, papas, entonces como que agarramos esa oportunidad, dijimos, a huevo, o sea, van a ver, si, si, o sea, que se lleven todo, y vendíamos, y ya después, fue así como de, bueno, vamos a agregarle el postre, para que se lo lleven, ya todo, entonces, íbamos así, o sea, pagamos la renta, me quedaron 1500 varos, o sea, o 1000 varos, y eso lo agarramos, y fuimos y compramos, este, compramos un costalito de esos de papas, que venden en la central de abastos de aquí de Morelia, este, le pedimos una freidora chiquita, una cosita chiquita a mi suegra, este, y así, o sea, desde el primer día empezamos a vender, o sea, te aseguro, desde el día 12, o sea, el 12 fuimos, este, empezamos a vender afuera, y así con un foquito ahí, sacando la mesita y todo ese rollo, empezamos a vender, y mi niño estaba en su carreola, estábamos ahí, mientras pasaba eso, este, y no había gente que atender, este, yo me dedicaba en una, en su computadora, porque yo tampoco tenía computadora, era la computadora de ella, que usaba en su, en su universidad, que era una Pentium 4, con 4 gigas de RAM, y ahí bajé el ZBrush, o sea, bajé el ZBrush, este, era el 4, me acuerdo, creo que era el 4R2, o algo así, y a darle, o sea, a investigar, a ver, ok, y así investigué el nativo, me ha gustado mucho investigar esto de las documentaciones, ver qué, qué brochas se necesitaba, etcétera, y así empecé, 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 empecé a practicar, y practicar, y practicar, y así la, la llevamos como un año, más o menos, y este, hasta que llegó, el, un concurso de Aaron Sims, justamente, el del Demogorgon, y este, y dijeron, está el concurso, ¿no? y lo sacaron en, en un mes, dijeron, la mejor representación del Demogorgon, este, lo vamos a publicar en nuestras redes, y pues yo, sinceramente, para ser bien sincero, yo no me consideraba con los skills, que ya había adquirido durante todo ese año, para poder competir contra eso, aunque haya sido una competencia de redes sociales, en Instagram, yo no me sentía, entonces, faltando un día, para que terminara la, la convocatoria, le platiqué a mi esposa, y le dije, oye, ¿cómo ves esta, esta convocatoria, de un estudio, este, que hizo Stranger Things, y todo ese rollo, y me dijo, ¿y por qué no lo haces? Le digo, no, y me dijo, sí, hazlo, y ya, dije, bueno, vamos a hacerlo, y fue cuando grabé el timelapse, que está en, en mi canal de YouTube, que este, son cuatro, de hecho, o sea, fue una, fue una, un volado, que lo grabara, porque si dije, bueno, voy a grabar, quiero grabar con mi proceso, de principio a fin, y lo grabé, lo edité, subí la pieza a Instagram, y yo ya veía que otras piezas, de otros artistas, ya llevaban, que el mil likes, y que la jodida, y yo dije, no, o sea, yo lo hice, por eso te digo, o sea, lo de no hagas arte por likes, porque yo, sinceramente, yo ya iba derrotado, yo ya iba como partido de madre, porque yo decía, pues es que si este dude ya tiene mil likes, o sea, y tiene muchísimos seguidores, o sea, es, literal, mi canal de, mi Instagram, lo abrí con esa pieza, casi, casi, entonces, cuando lo, lo, dije, bueno, lo posteo, lo poste, y al otro día, Aaron Sims, me mandó un mensaje, un inbox, de esto, y yo dije, ah cabrón, pues qué pedo, y en el mensaje decía, felicidades, congrats, you are the winner, o de Aaron Sims contest, y así como de, ah madres, y yo así, no manches, es spam, o qué pedo, ¿no? ¿Quién me está spameando? Y fue así, y ganó, ganó la pieza, la oportunidad fue de que pude conocer, como que, virtualmente, a Aaron Sims, para mí, obviamente, porque yo seguía su carrera, yo sabía lo que había hecho, cómo trabajaba en la industria, y todo eso, o sea, yo me sentía soñado, y este, y platicando con él, así fue así como de, no, pues, siga adelante, y cosas así, ¿no? y keep rocking, man, y así, dije, no, pues qué cool, ¿no? O sea, que un dude tan, tan pesado en la industria, que ya tiene un estudio, que le trabaja a Hollywood, te reconozca el arte, ¿no? Y la neta, eso me impulsó, porque después de eso, de que ganó, obviamente, Aaron Sims publicó la pieza, y llegaron las entrevistas, llegó, llegó la editora de CG Society, y me dijo, Lynn, necesito una entrevista contigo, este, y le hice la entrevista, después vinieron otras revistas, vino, este, 3D Artists, este, todas estas revistas que se dedican a, a todo este rollo, y me empezaron a entrevistar, y la gente empezó a ver mi, o sea, los reclutadores empezaron a ver mi trabajo, y fue como comencé, o sea, mi carrera, se podría decir que es a partir de esa pieza, que comenzó, mi carrera, pero, ya, a este punto de la vida, yo le doy gracias a la vida, de que me hayan corrido de esa manera, que me hayan corrido de ese, ese rollo, porque te puedo asegurar, que si no hubiera sido así, yo no hubiera estado donde estoy, y es ahí donde dices, bueno, las cosas pasan, pasan por algo, ¿no? Como dicen, y, y, y es muy raro, porque muchos dicen, bueno, imagínate un efecto mariposa, donde no te hubieran corrido, hubiera seguido cómodo, con tu sueldo, diseñador gráfico, ¿qué hubieras pasado hasta ahorita? Muy seguramente, ahorita, como yo veo el despacho de diseño, hubiera seguido ahí, simplemente, entonces, no sé, o sea, en ese momento, yo no daba gracias, porque me hubiera pasado, y ahora, te puedo asegurar, que doy infinitas gracias, que me haya sucedido eso, porque, aunque me haya dado un madrazo, que me tiró a la lona, o sea, me levanté, y supe aprovecharlo, para poder hacer lo que yo quería, entonces, si podría decir, que ese fue como que, donde comencé a trabajar. Ok, está padre, muchas gracias por, por compartir eso, de hecho, digo, no, te interrumpo, me di, me di, grabé esto, pero, está bien si lo grabo, o lo publico, o quieres que mejor lo quitemos, este, No, si está bien. Ok, si es que, la verdad, se me hizo, o sea, es interesante, digo, no sabía de lo que ibas a exponernos, pero, este, ha sido muy, muy, muy padre, todo lo que nos has platicado, y sin duda, o sea, esto que nos comentas, es como de, pues sí, o sea, te terminas dando como gracias por las situaciones, ¿no? Y tal vez la forma que fue, que no fue la mejor, pero, pues, te hizo lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y es, y es sin duda algo que, que lo supiste aprovechar, como dices, y, por eso eres la calidad de artista, ¿no? Que eres ahora, y persona, principalmente. Sí, y es justamente por eso, por eso, yo siento que por eso, o sea, yo siento que por ese tipo de cosas, cuando alguien viene a mí, me pregunta algo, o requiere un feed, no soy, sangrón, por así decirlo, porque, yo sé, cómo comencé, o sea, y para mí, ser, totalmente lo contrario a eso, sería como una, una, escupirme la cara a mí mismo, ¿sabes? O sea, como decirme, o sea, se te está olvidando de dónde vienes, o qué onda, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, yo en lo personal trato de ayudar mucho a la gente, cuando lo necesita, o es así, y no soy como de la, o sea, y en todo, o sea, yo no soy de las personas que, que, cuando yo llego a ayudar, de otro tipo de cosas, o sea, mi esposa y yo somos de las personas que van a donar, ya sea ropa, comida, o cosas al, al hospital infantil, o cosas así, este, y no lo ando publicando en ningún lado, porque sinceramente no nos interesa ese tipo de atención, ¿sabes? O sea, somos una, creo que entre los dos somos personas que sabemos lo que la, la gente puede obtener de beneficio tal vez, si tú los apoyas, entonces, te digo, o sea, por eso, por eso mismo, a mí no me interesa eso de, de llamar la atención, ni, ni cositas así, porque no está en mí, o sea, y no está en mi finalidad, por así decirlo, entonces, no sé, o sea, simplemente soy así, porque la vida me, me ha forjado de esta manera, y trato de enseñarle eso mismo a mis hijos, la misma empatía, la misma, pues eso, o sea, que sean la mejor calidad de persona, la mejor versión de hoy, que pudieron haber sido ayer, que sean siempre la mejor versión de uno, entonces, mientras se me quede aquí en la tierra, yo siento que, esa es la enseñanza que quiero darle a ellos, para que sean mejores seres humanos, con, con las personas de su entorno, que chido, que buena onda, este, está bien, está bien interesante esa historia, está bien llegadora, la verdad es que, pues, nos recuerda a quienes somos, ¿no?, como personas, es, está bien padre eso, y, muchas veces, muchos artistas, y, de todos, ¿no?, hasta en otros ámbitos, como que pierden los pies así, pero, pero qué bueno, qué bueno, que lo mantengas, este, pues que está difícil, ¿no?, historias que se ven impresas ahí, en tus piezas, sí, sí, pues sobre todo es eso, o sea, creo yo que no, 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 o sea, si yo te puedo asegurar que, que por ejemplo, no sé, o sea, muchos ven, por ejemplo, mis musas, las musas, las que están de madera, y a mí me dicen, ay, están bien bonitas de madera, pero por ejemplo, tal vez, igual ni no saben por qué son, en lo personal, por ejemplo, la musa, Sad Muse, para mí es como una representación de mi esposa, en esa etapa de la vida, porque, para mí fue, como que, se vistió de, de madera, o sea, la madera, ya ves como, la madera tiene muchos significados, la madera puede absorber, la madera puede ser, este, puede absorber tantas cosas, pero también puede representar tanto, y el hecho de que, por ejemplo, de Sad Muse, y por ejemplo, Muse of Traged, fue, como una, parte de, de esa etapa de mi vida, donde, donde dices, bueno, o sea, estoy en un momento trágico, y ahora estoy en un momento triste, entonces, muchos, te digo, muchos piensan, ah, pues ahí están las monas, y, ah, está bien cool, la madera y todo, pero tal vez igual no saben, por ejemplo, qué significado tiene, ¿no?, para mí, entonces, eh, o sea, te digo, por lo, yo soy, te digo, yo voy más enfocado como, tipo, un artista plástico, aunque no me, aunque no me entiendan por qué hago mi arte, este, pues es eso, o sea, por ejemplo, te digo, yo trato de identificarlo con cada una de mis piezas, o sea, si tú me preguntas, qué significa este, yo te puedo asegurar, yo te puedo decir qué significa, tengo una pieza, por ejemplo, donde hay, que se llama Tres Corazones, donde está un tipo blanco, y tiene tres corazones flotando, y me dicen, ah, está muy cool, o sea, para mí fue como el momento de, de mis hijos y de ella, donde yo me separé de ellos en un momento, por ejemplo, de Querétaro, ¿no?, entonces, son muchas cosas, ¿sabes?, ya es mucho simbolismo el que yo le quiera dar a cada una de mis piezas, pero, pero sí, o sea, no, no, no nada más hago arte por hacerlo, y es que está bien padre eso, porque es como conocerte más a ti, ¿no?, y la forma de apreciar ahora el, tu arte es diferente, ¿no?, es como, o sea, cuando, digo, cada quien tiene su apreciación cuando ve algo, ¿no?, pero el hecho de conocer un poquito más sobre ti, lo que nos estás compartiendo, sin duda, este, o sea, como dice Abraham también, sí, exacto, se gira completamente el significado, porque de hecho, esa en particular, la que mencionas ahora, los tres corazones, es de las que más me gusta a mí, ¿no?, de tus trabajos, y este, y, y digo, ahora, este, el cómo cambia el significado de las cosas, ¿no?, entonces, este, más bien, te agradezco por compartir eso, porque entiendo que también son cosas personales, entonces, este, pues, gracias por eso. Sí, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes, en verdad. Te separa muchísimo de ser un muy buen técnico a un artista, ¿no?, es esa delgada franja invisible de que te convierte en alguien que sabe operar súper bien un software de modelado, a darle ese extra que es esos tres corazones, ¿no?, que lo vuelven peculiar, que lo vuelven, que alguien lo ve y dice, está padrísimo y no sabe muchas veces cómo expresarlo, y es, nos decía un profesor de filosofía que las piezas así se llama humanizar el arte, ¿no?, que es hacerlas humanas, como volverlas, pues entrañables, tangibles, palpables, ¿no?, en algunos niveles. Sí, totalmente, justamente lo que comentas, de hecho, hay un cuate que es un muy buen amigo que trabaja en Double Negative, es supervisor de LookDev, y a mí me dijo, de tus piezas de las que más me gustan es la de la musa de la tragedia, porque esa máscara parece como si fuera a abrir los ojos, pero no los abre, ¿qué tratas de decir con esa pieza?, ¿no?, y cuando le expliqué qué significaba, me dijo, o sea, ¿tiene sentido ahora por qué tiene tanta vida esa maldita pieza?, y así me lo dijo, o sea, me dijo, ¿tiene sentido por qué sientes como que va a abrir los ojos, pero no los abre?, y él me dijo, o sea, se metió en un rollo así como me dijo, ¿sientes como que ya ábrelos, pero no los abres?, y entonces es así como de, tiene vida, o sea, y le digo, pues es que, es eso, o sea, trato de que el arte que yo haga, trato de, 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 que trate de transmitir lo que yo quiero, tal vez que, que haga, entonces, son cosas, te digo, ya, ya muy, ya muy, ya muy, está súper válido, está muy padre todo eso, Lím, bien padre, Lím, es bien padre platicar contigo, digo, y con más artistas que, que comparten esta visión, y estas experiencias, la verdad, está, está bien padre tener la oportunidad de hacer este proyecto junto con Mitch, porque justo, justo encuentras caminos muy, sí, pues hasta poéticos casi, ¿no?, en ciertos niveles, qué chido, me da, me da también un poco de pena contigo, ya llevamos dos horas y media, no sé qué tanto tiempo tengas, ya se te hizo de noche, pero de verdad que no es en balde, eh, no, no, no se apoya. Por suerte en el podcast también hemos tenido feedback bien inspirador que nos mantienen seguir, ¿no?, después de ya un rato y bien agradecidos, Lím. No, pues yo la verdad con ustedes por el espacio en verdad, o sea, sigan haciendo este tipo de proyectos porque sinceramente son este tipo de proyectos los que hacen falta, o sea, es lo que dijimos, ¿no?, o sea, si queremos creo tal vez competir tal vez con los, con los brasileiros, en algún momento tenemos que unificarnos como industria y este tipo de cosas, este tipo de proyectos te ayuda a que se unifique más la industria porque ya conoces más gente, ¿sabes? O sea, conoces todas las manos que andan laborando en todo eso, ¿no? Entonces, así la gente ya sabe cómo, cómo es la onda, cómo es la tirada y pues eso, o sea, nada más de que los nuevos que vienen, este, pues se vayan encaminando a lo que, lo que podemos llegar a hacer. Claro, así, pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Cualquier cosa, pues ya saben, ¿eh? No, 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 no. No, no, Gracias.